Hola amigos y bienvenidos a Borgian Pique Hoy vamos a jugar a Zipo Espero no hacer tu estúpida rabieta Pero es que la verdad voy perdiendo Y le falta azúcar A partir de 7 horas le falta azúcar Le cambia el karate Vale, sí, no lo jala Porque antes de que me volviera a ver si me humille Con un estragón Aparte estamos grabando a medianoche Y ya no tarda en caminar la señora loca de guerra Bueno Vamos a empezar Los quiero Y los quiero ver triunfar Como se nota que te has tomado la pastillita antes de empezar Que tranquilita estás, que calmada Que paz Vale Los quiero mucho Me está dando un puto miedo Vale, espérate, esto no lo hemos hecho Hay que cambiar estas fichitas Por las de cada color Azul y rojo aquí Vale, espera un momentito, aquí una azul Primero hay una azul Dame una fichita azul Necesitamos eso, dámelo otra vez aquí Yo lo busco aquí Métate con esto un poquito Y una y una azul aquí Luego aquí una roja ¿Cuál quieres quitar? Tienes que quitar una Obviamente la vas a quitar la azul, ¿no? Que es el de tu otro Ah, no, tú eres verde La verde Ah, la verde, claro Quitas una verde o con una roja Porque esto es un sustituyente, sí Porque aquí había una roja Le quita ahora Por aquí, ¿qué más? Verde, verde, verde Tres verdes y una azul Voy poniéndolas verdes en su sitio Y teniendo las fichas Este es azul Es verde Otra allí Y otra por izquierda Y otra azul La azul aquí va La azul de allá Dame la azul Al menos voy a perder La azul de aquí La azul de aquí Es azul de aquí Eso es Voy a perder, la verdad Pues no me importa No se sabe Y hay una verde, ¿no? Vale, yo tenía Es que me he estado viendo Una cosa en el manual Y hay una pequeña Un pequeño fallo De los 1.200, 300, 400, 800 Mil millones de detalles Que tiene este juego A medida que vas avanzando La verdad es que entiendo perfectamente Por qué se tiene que romper ¿Por qué? Ese iba a ir Ese iba a ir ¿Vale? No estas pendejes Ahora Aquí Cuando conquistaba Joker Tenía que ponerle Es que eso no lo oí Porque es otro mini parazo De todas las reglas Que se han añadido ¿Qué tenía que añadir? Sí Que cuando conquistaba Joker Aquí me tenía que poner yo Cuatro fichas de hostilidad Pero que nunca Interactó con esto Por lo cual No ha afectado la partida Este señor Por haber atacado Joker Entonces cuatro del azul, ¿verdad? Con cuatro fichas más aquí Abajo Es decir Que a este no pisa Joker Y de coña Como esto era Joker era una colonia De esta isla Pues se han enojado Y me dice Que ponga cuatro aquí Y otras dos En las otras islas Como yo quiera ¿Vale? Uno Y dos Por cierto Hay una cosa Que no vamos a aplicar Ni de coña Y es que en este juego Dice que si te has quedado Sin estas fichas Porque las has puesto A marcar los adhesivos Lo que sea Creo que pierde punto de victoria ¿Cuáles? Estas Porque hay fichas Estas realmente Son pegatinas Que te da juego Pero si se te han acabado Que no Que no Que el juego No está como para perder puntos Con lo que cuesta sumarlos Así que yo Y luego tengo que sumar Dos más Con el azul Por haber conquistado ¿Qué? Si lo llevas a ver Lo hace mi tía María Mira voy a meter uno aquí Porque aquí no voy a venir ya ¿Vale? Si llevas dos más Ah Por haber conquistado Kerr Cuatro aquí Y dos como yo quiera Ah es verdad Es verdad Si lo leíste al principio Dice que te llevabas dos En otras regiones Porque era la gente Que se quejaba De que los habías conquistado Si Un punto rollo Lo bueno Es que ahora ya nos aplica La norma de Kerr Que decía Que en las islas Teníamos la mayor de la hostilidad O de las islas O la de Patmos O la que estuviéramos En las islas Ahora ya no Y se pone la de la de Y pidejada Ahora ya se juega Como siempre Es decir Cada isla tiene su hostilidad No era como antes Que era la mayor Entre la isla de Patmos O la que fuéramos Y aquí Pues la voy a meter La segunda aquí Para quitársela Una al Verde No Una que esté llena Uff ¿Dónde puedo meter esta? Una isla que no vaya a ir A ver Esta No Aquí te quita dados ¿Verdad? Para hacer exploración Era el de abajo Aquí Te quita para Para atacar No Para explorar también Y aquí para todas las empresas ¿Todas? ¿Y ahí? Si atacas ¿Solo se ataca? Sí Creo que sí Si atacas este barco No Si ataca un barco Esta región Pon una hostilidad en la isla Ya directamente Por atacar Ya le pones una hostilidad adicional Aunque falle la tirada Vale Eso significa Que debían de haber dos verdes Pero como se me ha pasado No se lo pongo Pero debían de haber dos verdes Porque obviamente Si tienes una hostilidad Porque atacasteis una vez Más otra Aquí tienen que haber dos verdes ¿Eh? Entonces aquí falta una verde Y aquí tengo que meterle un azul En un sitio Que no me guste Y viendo por los precios de los productos ¿Dónde lo meto? Esta isla Y no vengo a visitar La he tomado por el culo Vale Y falta una verdecita ahí Vamos a intentar aplicarlo De las normas Dice que a vez que ataques aquí Pones una hostilidad Antusiacientas como si no Así que van dos ¿Vale? Pues ya lo tenemos Ya podemos empezar Simplemente esa corrección Pues vamos a empezar Con el primer invierno Pues empieza la pedborrita Primero Creo que los actuales Pagos de estos Saco los cinco ¿Ya van a jao? Saco Sale primero la tejedora ¿No es que es que lo estés sacando En lo que tú dan las monedas? Bien Vale Léenos lo que dan Le voy dando las monedas Este suma diez A ver la tejedora Que es mi mamá Que dice El hino proporciona Sigan a ArrobaLandasCaps Ahí hay El hino proporciona Un descuento de doce doblones En vez de ocho Y construir menos dos Esta ya salió Luego El bruto Tras comprar bienes Puedes devolver otro bien De esa isla La reserva Y solo uno Y comprar bienes Más uno Y cobrar Digo la verdad Me entran unas putas ganas De jugar Al agra No sé por qué Y qué tiene que ver con esto El piloto Al final de tu turno Antes de inactivar al piloto Puedes mover uno de tus barcos O ambos A tu puerto provisional Explorar más dos E investigar más dos Este está bien ¿Cómo dice? Al final de tu turno Antes de inactivar al piloto Puedes mover uno de tus barcos O ambos A tu puerto principal Automáticamente Automáticamente Esto me gusta Esto lo quiero para mí Por favor Deja me la llevo yo No tenía que decir nada No tiene que hablar Siempre quiere lo que yo quiero Ojalá Vienen ahorita su peinado Sí Voy a buscar una diadema Ven leyendo Mientras me ponga la diadema ¿Vale? Porque ya metí Así que está derrota El chantajista Si quieren ver su peinado Pueden ir al video anterior a este Hablamos de ti Cuando has dicho el chantajista Hablamos de ti Al hacerle tu turno Antes de inactivar al chantajista Contrata gratis A un consejero del foro Que el precio sea Tres doblores Uy ese está guapo Te va regalando gente Sí Lo cogí la vez pasada Pero No lleva tu suel Pues no Te robas uno Ya Pero cada año Te va regalando uno Si solo vendes hierro Ganas tres doblores Por cada uno Comprar bienes más dos Impuestos más tres Y vender bienes más dos Que está chetao El ferretero pelón Vale pues nada Vamos a leer el primer evento Ya vamos a empezar Ya lo de dinero Ah no invierno Tú ganabas más Acuérdate Sí No Ya lo he sumado 12 Invierno Este dice que esta colonia Siempre la de Kerr Está activa Con lo cual le sumas un punto de victoria En el invierno hago esto Un punto Porque siempre tiene la colonia activa Así que suman un punto En cada invierno Me va a sumar siempre un punto El azul El azul Y luego este Si paga seis monedas O es el verde No El azul El verde es el tuyo Y el morado Espérate porque tiene dos colonias Si paga 12 Suma dos puntos ya Pero se queda sin dinero A ver ¿Y cómo? ¿Por qué tiene 12? Ah porque saca Porque mejore dos colonias O ganas dos partidas Las ha mejorado Espérate No sé si gasta me 12 Hombre Son dos puntos ya de 16 Para hacer el pendejo Pero no puede comprar nada Súmale dos puntos de victoria Activo las dos A tomar por el culo ¿El rojo? Sí El verde morado El suyo ¿no? Vale Ya ves Ya me gano Y activo las dos colonias Que las marco con estas fichitas Yo por eso me voy a dedicar A comer hominolas Y yo a sufrir Vale Un momentito Ahora sigo Un segundito Vale pues ya está Después de ese corte Que utilizo para regañarme Mentira De que perdiera Mentira Podemos continuar Mentira ¿Me toca? Ver El rey pirata exige dinero Vale Ataca a policía Que tenga más doblones En la cámara del tesoro Este ya tiene cero Así que se libra Vale Atacar al rey pirata Pero bueno Si sufres con mucho En un ataque de 9 dados Quitándole tu defensa Porque se limpia cada invierno Le toca a mí A ver ¿Cuál es el plan? Vale Yo ya tengo mi plan No lo tengo Ah sí Perdón ¿Tenemos ahí algún señor Por favor Que dé impuestos? ¿Cobran impuestos más uno? Este impuesto es más tres Vale Lo quiero este Con una de honor Te lo voy a dejar el otro Oye ¿Cobre impuestos más dos? ¿Este qué hace? Ah Este era un consejero Solo puede vender Por una moneda más Peseo este No, no Tú querías el El que vuelva al barco No El que vuelve solo al barco Es que quería los dos Acabo de tirar un cubito Ay no Es mi consejero Digo ya Tengo que guardar un cubito Vamos allá Gasto una de reputación Para comprarlo Y lo voy a activar ¿Vale? Y lo activo Porque voy a cobrar impuestos Me muevo y cobro impuestos Los dos barcos A partir de hecho un cambio ¿Pero vas a tener dinero? Para mí quieres dinero Si lo van a quitar ahora Los piratas Hombre Hostia puta Ay no lo había dicho A ver Se va a quedar con tres monedas No más ¿No? Porque cobras Tres más tres Mete más dos Cinco Cinco No vamos a gastar dinero Si no No vamos a gastar todos Pero es que claro Me voy a mover Y no voy a hacer nada más Entonces ¿Sabes qué? Es que no voy a hacer nada más En toda la partida Pero tienes razón No me conviene Guárdame Me lo guardo Y luego voy a contratar Que haga un consejero gratis Que tenga tres doblones o menos ¿Cuál más podría contratar Al final de turno? Si lo cojo Hay otro que cobre impuestos Luego si Paso uno Que vaga tres o menos Este o esta Voy a contratarlo gratis Construir menos dos El mínimo proporciona doce Vale, vale Vale Ya tengo el combo Voy a hacerlo Me la juego Que me ataque los piratas Imagínate que me sale bien la tirada Y gano un punto Bueno, no gasto Y me muevo Y cobro He hecho un cambio Y había subido uno de exploración A Norfan Lo que he hecho es cambiárselo Porque me lo he pensado A uno de navegación A Barcollón Para que los dos Se muevan tres ¿Vale? Uno, dos y tres Y cobro impuestos Y cobro total de cinco Y con estos cinco Activo la habilidad De este tío Que me deja contratar gratis A unos valores inferiores A tres O inferior Y contrato a esta señora Gratis Y te toca a ti el rojo El rojo Lo que voy a hacer era Este voy a marcar Que está activo Que siempre tiene activo La colonia De Joder Voy a mejorarme En No necesitas un banco Para contratar a los de Patmos Este no tiene que estar en Patmos Voy a mejorarme En exploración Vale, pues cuesta diez Me voy a dedicar a explorar Pues sumo un punto de victoria Y Súmate uno Y avanzo Que avanzan tres cada uno Sí Le doy uno, dos, tres Yo por eso por comodidad He cambiado la exploración A subírselo Para moverselo Yo también tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis exploraciones Va a ser otro de apoyo Siete Claro, lo que digo Esa es la única manera De salida del juego Yo también meteré Cuando hago un análisis Otra mejora Deberían de permitir En el juego Entre partidas Mejorar un punto A cada barco Así suces el doble Rápido las capacidades Y eso sumaría Más velocidad al juego ¿Cómo que empujar un punto? Porque siempre nos dan un punto Ahora sumar dos Pero cada uno Un barco diferente Esto iría como un tiro Ganaría velocidad al juego Hay que tener muchos cambios Que lo mejoraría Vale, este señor Tiene diez Y como se lo quiere gastar Ya Con estos diez ¿Qué quiere hacer este pendejo? Voy a comprar una mejora Es que no sé Si quiero atacar Explorar Lo que quiero hacer Con este señor ¿Sabes? Espérame ¿Por qué no compré? ¿Me puedes perdonar Y puedo comprar uno de estos? Sí, claro Gracias Ese Paga dos azules Porque no tienes dinero Y ataque dos azules A la partida Me cago en el puto Vale, vale No hay problema No ibas a gastar ¿No? En ninguno de los dos No, ahora no Impuestos más tres Ese puede ganar seis Ah, si pongo a este Y hace impuestos Sí, sí Vamos a ver este ¿Qué hace? Cobrar impuestos más tres Comprar bienes Por si solo vende hierro Ganar dos doblones Plá, plá, plá Podría venir aquí Ganaría el nueve mil dieciocho Para hacer mejoras al saco Vale Me vas a sumar Dos puntos Porque vas a comprar una de estas Y el primero que comprar Le da un punto adicional Me gasto diez Los diez que tenía ¿Cuál eres? El azul Suma dos Es como un tiro esto al final Y no tiene dinero ¿Cuál es el 16? El 16 ya lo he subido Y me desplazo Ah, no Perdón Iba a contratar a este señor Que me cuesta solamente un azul El de los impuestos ¿Qué hace? ¿Que el copa de mi no puede desbloquear o no lo venga? La mierda Este sí que lo quiero Porque no tenía a nadie No tenía a nadie Porque lo perdió Por ganar Y Uno Dos Tres Porque los dos se mueven tres Y le toca a tu bebé Vale Cumple Vale, pues págalo Y actuación Ya nos hemos comido a los cinco Eso no lo hacíamos nunca Yo creo que porque estamos un poco pendejos Pero bueno Y el que tenga más dinero que soy yo Seguramente Me atacarán Voy a... Gastarte el dinero, ¿eh? Si vienen los piratas Yo tengo cinco A menos que se gaste Pero que no se puede gastar nada O sea, lo que compré viene Mientras te quedes con menos de cinco No te pasa nada Te puedes gastar tres comprando un bien Si me quedo con cinco Tú pierdes Porque tú eres el... Sinceramente no me acuerdo Si atacaba el al de mayor rango O al de menos Creo que era el de menos, ¿eh? No, al de mayor reviso Es que buscarlo ahora Me puedo morir El asco, ¿eh? El mismo Joder Es que es manual Con algo tan concreto Ya tuve dudas En otras partidas, ¿eh? Sinceramente no tengo ni idea Sinceramente creo que es al de menor Porque tiene menos reputación Porque tiene menos reputación Antes atacan a un pobre Que a un príncipe Creo que atacan a... Creo que siempre he dicho El de menor A menos se la abterio partida Así que dije que era el de menor Hostia puta Me vas a joder la vida Vamos a decir que es el menor En serio Porque lo dije Y es lo que más me suena Me puedo estar equivocando Pero creo que en mi resumen Y lo puse Tú me estabas pensando Que hace Me te lo busco Es que es muy jodido Buscar ese parado, ¿eh? Los empates Otros Pues... Tú te vas a quedar con cinco, ¿verdad? Sí Pues entonces voy a comprar Esta con moneda ¿Me puedes regresar en la azul? Sí, claro Hazlo Vamos a hacer que es el de menos Porque ¿y cuánto te cuesta? ¿Una? Pues una Y me voy a gastar Voy a hacer Comprar bien, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Ah, muy bien Voy a hacer investigación No me alcanza para bienes Porque son de ocho Hago investigación No, con seis Comprar tus bienes Vale, en tres cada uno Quiero hacer investigación Ah, vale, vale Pues gastas tres Te vuelven dos Y tres, cuatro Ya no te atacan Muy bien Y coges ¿Tú cuántas cartas cogías? Tres, ¿verdad? Tres Tres aquí Y te quedas una Y las otras bajo el mazo Y hemos terminado el turno Menos el ataque Que me tienen que hacer a mí Es que les juro Que me da muchísima hueva Buscarlo Yo creo que por lógica Atacan al que tiene menos rango Porque es menos Más fácil atacar a un campesino Que a un príncipe Para que yo le respeto Vale, ataca a la policía Que tenga más doble Soy yo Si obtengan menos Por lo menos tres ejercitos Sacan la cámara del tesoro Pero no dejan hostilidad Vale, lo tengo que tirar Ataca igual nueve Claro, te voy a Bueno, ya no acabo mi turno No puedes esperar Sí, sí Uno Y este avanza cuatro Puto loco, ¿eh? Tira nueve Pero la defensa del morado Son dos Porque ya la voy a mejorar Por lo cual Tira siete dados Y vamos a ver Qué pasa con siete dados ¿Vale? Voy allá Si obtienen por lo menos Tres éxitos Que los han obtenido Saquean la cámara del tesoro Pero no dejan hostilidad Por un puto éxito Bye Cinco monedas Por un puto éxito Si obtienen Cero un éxito Los derrotas Estuvien la carta Y encima ganas Un punto de victoria Vale Voy a ver Siguiente Opulencia Bueno, la voy a ser bajo el mazo Y no debe Es aquí ¿Algún día venceremos a los piratas? No En esta ronda Todas las provincias Pueden comprar una antigüedad Y contratar un consejero Hacer las dos cosas Que es imposible Porque no tenemos No tenemos un puto clave Y ya ni hay consejero Y ya ni hay consejero Sí Sí Pica, pica, pica Vamos a ver Lino es blanco, ¿verdad? No No Yo voy a poner El transanguinario Esto es morado, ¿verdad? Sí Porque no puede ser otro color Y tiene menos dos Puedo atacar Y hacer impuestos No me voy a mover Y voy a hacer ataque Y cobrar impuestos ¿Vale? Aquí Y voy a atacar Barcollón Que tiene tres Más uno de Orphan Cuatro Cuatro Voy a atacar una de tres Que me dé Voy a atacar a este Que me da Lino ¿Vale? Y me quita dos dados Uno por su defensa Y otro por su ¡Vaya mierda, tío! No Voy a atacar al de cuatro Porque puedo gastar fichas de fortuna ¿Vale? Entonces ataco con dos dados Al de cuatro Que me ha restado dos Tengo cuatro Me ha restado uno por uno Dos Me quedo con dos dados Y ataco al de cuatro No al de tres Dos éxitos Hago en la puta Pues nada Me como dos daños Pero dame un punto de victoria Más al morado Y... ¿Por qué? Porque acaba de... Todas las tiras que superas Es un punto de victoria Y acaba de robar esto Pero no lo superaste ¿Cómo que no? ¿Cómo? Con lo que he superado Mientras no turnar el barco Se considera superado Espérate porque la he cagado ¿Me puedes ayudar? Tengo que pagar dos dólares Para que este barco Trabaje en cualquier empresa Vale Bueno, va a participar En empresas que este buque Sea buquichinia No cuentan como éxito En las tiras no Vale Súmelo en Punta Mora No, espérate ¿Por qué falta un cubo marrón? ¿Verdad? Aquí nadie ha comprado Nada marrón aún Es que no sé En cualidad Da igual Hay que poner un marrón aquí En ese Nadie ha hecho nada marrón No Vale Y he hecho ataques Sin moverme Y cobrar impuestos Y cobro impuestos No tengo ninguno De estos Pues tres monedas Ya termina ¿Me toca? Tres monedas que necesito Para reparar Sí Este... Avanza ¿Cuántos avanza? Tres Tres cada uno Uno Dos Tres Y rebotas ahí Y... ¿Vas a explorar? ¿Ese cuál es? ¿Ese qué isla es? Vale Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Y si tienes algo Ocho Nueve ¿Dá más dos? ¿Dónde me alcancé? Pues esto que sea todo Nueve ya te hace tener daño Con lo cual ¿Qué me cuesta? ¿Qué dices? Uno Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Once Once Pues yo qué sé Seguro que te salga Este ya te va a hacer un daño automático Contra ocho Ese sí O el de ocho es más probable que salga bien Ah, ¿cuál de ocho? Pero no puedes gastar fichas de... No te deja, ¿no? Vale No puedes gastar fichas de fortuna Ah, claro En este sí que puedo Pero es un diez Tienes El de doce Es lo que estamos buscando Pero están jodidos, ¿eh? Pero me alcanza, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Y once Y se ataca Y dos vacos No, aquí nada Once y no resta nada Es decir, que ya te llevas un daño automático ¿Pero esto no las puedo ocupar? Sí Puedes gastar esas dos Pero ya te llevas un daño automático Que lo puedes arreglar con ese No sé Si lo quieres intentar de la jugada Es que hace mucho cálculo Son once Mejor hago el de ocho Para ahí no puedes gastar fichas Pero bueno, son cuatro Son cuatro menos Vale, pues danzale ¿Cuántos tengo? Once Cinco Uno, seis, siete, ocho Nueve Sí Once Porque aquí no te resta nada Es este que te resta dos Once Atacas la luna, ¿no? Once No tenés ninguna cartita ni nada, ¿no? No, no No, ese no tenía No, digo las cartitas Estas del día Once ¿Cuántos éxitos tienes allí? Uno, dos, tres Cuatro Cinco Si lo dejas como está Sin gastar nada Sufres un daño solo No puedes gastar nada No puedes gastar nada Pues un daño Lo has conseguido Casi me llevo un punto Pues mira, por una Un daño ¿Qué dice? Debes pagar dos doblones Para que este buque participe En cualquiera La misma que hay Súmate un punto de victoria Y vamos a leerte una luna Dime a ver qué lunas están Y una fichita tuya Un rojo Para marcar que eres Ah, lo que soy exploración Lunas ¿Luna es el 304? Vas Toma, 304 ¿Te lo lees? Ya lo sabía yo Digo, ¿dónde está el mapa De los templos? Es esta página que se abre Aquí hay otro mapa Que es el de las catacumbas ¿304 te he dicho? Sente que es lo que me tocaba A mí me lo he dicho No, no, no Eso es lo que hay que hacer Para que hagas la historia Y aquí está un poco mirando En la de Jiji A mí como amas 304 Dice Acabamos de descubrir Un lugar oculto En un estrecho valle Donde los nativos Se reúnen Para vender las especias Que cosechan Más sorprendente Fue la conversación Que oí entre dos De mis tripulantes Sobre una cierta sociedad Que debería saber Acerca de este descubrimiento Les interrogué Pero no saqué Nada más en claro Sobre esta sociedad Este asunto Resulta inquietante No sé si obligarles A hablar O expulsarlos De mi tripulación Puta madre Las voy a obligar 534 No me gusta el cariz ¿Qué es un cariz? El afecto Que está tomando este asunto No conseguí arrancarles Una palabra más Pero a la mañana siguiente Uno de mis consejeros Huyó Y se llevó además Parte de mi oro Pierde cuatro doblones Y desestima a un consejero No tengo desespero No tienes Marca este lugar Como un mercado de especias Pues tendrás que desestimar Solo un consejero Porque el otro Sí que lo puedes hacer Uno que no te guste Lo desestima Que lo metes debajo De su mazo Y que mata Como un lugar de Especias O de qué Especias Pues hay que poner Un amarillito Que lo tengo aquí No les hubiera dicho Es random total La luna ¿Verdad? Bueno Te has seguido Para lo que buscas Que es un punto ¿A amarillo? Ya la puedes No, nada Bueno No sé Si se pondrá un cubito Ya, así que se pondrá O no O no se pone nada Más pone Hostia, no me acuerdo De acuerdo Creo que no Pone que lo marque como producto Será en invierno Cuando produzcan Joder ¿Seremos capaces De investigar una calavera? ¿Qué es lo que hace avanzar La historia? ¿Y el avanzo? ¿Dónde está la puta tumba? ¿Te toca? Sí Yo voy a hacer el Si solo venden hierro Van a hacer doblones Por cada uno Voy a hacer este Que me da Impuestos más 3 Con lo cual Me voy a mover A este 1, 2 y 3 Que da hierro Y no voy a comprar nada ¡Oh! Me ha costado Una moneda más Me ha costado 4 Comprar 2, 8 Y este me va a dar 6 ¡Hala! Me quedo a 2 monedas De poder comprar 2 bienes ¡Qué pasura! ¿Sabes qué? No Aquí no tengo nada negativo Me lo voy a jugar aquí ¿Vale? Entro aquí Sé que estaba por aquí arriba 1, 2 Y me vengo aquí Tengo que tirar navegación Porque me hay un remolino Lo prefiero venir aquí Que no tengo Un sobrecoste De bienes Vale Este es el primero tiro Que va a tirar navegación El Gota Si un 3 más 1 Hacen lo mismo Pues el Gota El Gota Y una mierda Más 0 El Kenal 4 dados Dame 4 daditas Y me enfrento un remolino De 4 La isla dice que hay 3 La pegatina pone 4 Otro fallo de inversión Toma 3 Me como solo un daño Y ya puedo entrar en la isla El Gota ¿Hasta qué menos 2? Me digo Me lo voy a sacar Vale Un daño Y ahora que he entrado Hago impuestos Con este Que es 3 más 3 6 monedas Y ya terminan Y luego ya compraré ahí ¿Me toca? Sí ¿Cobro impuestos? Que son 3 ¿Y qué más haces? Indario 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 1, 2 1, 2 3, 4 Muy bien Vamos al turno 3 Feria del gremio de los soldados Esta ronda La acción de cobrar impuestos Recauda más 3 doblones Otra vez Joder Turno Donde no voy a hacer nada Porque hay que aprovecharlo Claro Me la puedo jugar A hacer otro ataque Y si me hunden Que me hundan Porque no se pierde Voy a atacar otra vez Voy a hacer Cobrar impuestos Que es 3 más 3 Son 6 Merece la pena Yo considero Y voy a atacar Y va a atacar Por fan Porque el que tiene mercancía Va el coñón Y aparte que está dañado Tengo una duda Entonces no puedo utilizar este Tiene que pagar dos doblones Para que este buque participe En cualquier empresa Tengo una duda ¿Este se puede hacer en cualquier orden? Sí No, no, no En todas las acciones Yo lo estoy haciendo Porque si no necesito dos monedas Para hacer esto O sea que primero Ya, yo creo que no sé Si me compensa Por sumar un dado Pero es que tiene ataque dos Orfan ¿A qué coño va a atacar El Orfan con dos? Va a atacar al de tres Y con sacar un éxito Lo consigue ¿Sabes qué? No voy a pagar Y no participa en el combate En el balcón Yo voy a hacer ataque Y va a atacar el pequeñito Él solo Ah no, dos Menos un que va Por cierto Fallo mío Perdón, este Tiene que ser blanco Parece negro Pero es blanco Creo que lo cambié Ay, ya quito tus manos No, era amarillo No, no, era blanco Era blanco porque ha atacado Voy a buscarlo en la caja Ponme mi cubito Por favor, gracias Que soy muy patoso Este es, toma Era blanco porque ha atacado ahí Toma Ahí la tienes Por ser en su sitio Y encima de esta Hay que poner Creo que me cuesta a mí Tendría que no se puede Voy a atacar aquí Vale Es que no tiro No tiro más que un dado Dos dados Tiro cero dados Tienes que pagar dos monedas Pero que todavía no me salen las cuentas Porque si no No puedes hacer nada Y encima los puntos No cuentan como En que sea insignia Si es el principal Aquí va a atacar ¿Ataque tienes dos? Dos Más uno Se ataca tres Porque no es en insignia Sería de apoyo Tres Menos dos Un dado Contra tres Tenía que sacar un éxito En el dado Y lo consigo Y si no se me hunde el banco Pagar dos monedas Y pago No le voy a parar la tensión Porque encima Tengo otra opción No, pero es que quiero cobrar Es que si monedas son muy suculentas Vale Voy a hacer otra cosa Me muevo No voy a atacar Me voy a dirigirme a explorar Me la voy a jugar Hay que jugársela Que hemos venido A llorar Y a jugárnosla ¿Y cuántos se mueven estos? Tres los dos Uno Dos Puta madre Y tres Y tengo que la atacar Tita As vistas un pequeño barco Puedes ignorarlo O investigarlo ¿Sabes qué? Lo ignoro Lo ignoro No quiero hacerlo Lo ignoro Porque quiero llegar A hacer un intento de otra cosa Vale, toca rojo ¿El rojo va a cobrar impuestos? ¿Seis? Es que es obvio Esta acción, yo creo Y atacar Tengo que pagar dos monedas Vale Vale, espérate un momentito Quiero ver una cosa Porque sé que tengo una consecuencia distinta Porque es una colonia mía Creo que no te quita nada ni nada Pero creo que llevas una ficha mía de hostilidad Que hace que luego Si te ataco Me quitas un dado menos Y no es algo así No, pero voy a verlo solo Para aplicar bien las normas Y aplicarlo Conquistar una colonia Me acaben las bonitas Por tu culpa Me dio ansiedad No No, creo que no dice Ataco Conquistar una colonia No es Es si me quieres robar La colonia entera La conduta Eso hasta que Se ejecutan Contra la defensa De la colonia Se nos van a coger la carta Y todos los edificios No, no estás atacando la colonia Estás atacando un lugar En la isla ¿Verdad? Uh-huh No sé el caso Los ataques de control Pago dos monedas ¿Y qué haces? Y ataco con Cuatro o cinco ¿A cuál? Al cuatro este Ah, vale Pues no puedes tirar Vale, cuatro Y espérate Le restas dos Tiras tres dados Sí Claro, acuérdate Siempre restar eso Más las utilidades que tengas Dos Cuatro menos dos Dos daños ¿Cuál atacó? Llevo los dos daños Uno Y giras Uy, justito Pues nada, súmate un punto de victoria Dos puntos Uno por ese Y compra Tengo una mejora De color Amarillo El de diez Es el único que hay Ah, no, es una tirada de dos puntos de victoria No está mal Y sumamos ¿Vale, voy a poner este? ¿Puedo? ¿Puedo ser chiquito? Yo creo que sí Vamos a considerar que sí Ya ni lo voy a mirar en el manual Vamos a considerar que sí Tiene lógica Estaban los dos allí Vale Y ponemos una hostilidad roja Ahí Vale, me toca el azul Vale, el azul iba a ser dos compras Ah, pero no puede ¿Que ha salido impuestos? No Impuestos Ah, sí, ha salido impuestos Pues me la juego Impuestos y atacar Impuestos seis Y así ya tengo doce Y tengo ataque menos dos con este Si fuera el principal Pero puedo atacar con este Que son dos más uno Tres Tres Joder, tiene un dado solo, macho Me hunden Me hunden la vida Y si hago exploración Tengo cuatro Contra siete Tengo que sacar todos los éxitos Y aún así se me hunde No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Que quería comprar CUS Negro? ¿Por qué? Ah, porque este me daba más dinero Y luego vendo hierro solo Y no le puedo vender hierro Yo no le puedo comprar hierro Que esté cerca Ya, pero este tenéis más Ya, pero quería hacer algo más Solamente he hecho impuestos No hago nada más ¿En todo el turno? Hay que atacarlo en una opción Tiene ataque menos dos Tiraría dos más uno, tres Menos dos un dado Hundido Explorar Tres más uno, cuatro Voy a intentar explorar la luna Voy a intentar explorar la luna ¿Vale? Dame, mía Lo tengo aquí Sumo Voy a explorar el Gota Que se va a hundir Pero como no restamos puntos Por hundirnos Tres más uno, cuatro Porque esto se hace Hasta que cuatro Y aquí no se resta nada En contra siete Puta madre Me hace tres años Me hace tres años Sí Puta madre Está muy difícil Apá, te plora No sé atacar Si puedo hacer Pues no puedo atacar ni nada O renuncio a los impuestos Es que mucho dinero Sin monedas Con el otro Creo que me voy a mover Para atrás Sin comprar bienes Allí me sale a dos Que quiero comprar dos negros Está en la puta isla Para comprarlos Una otra opción que tengo Es comprar y irme Y renunciar a las seis monedas ¿Sabes qué? Voy a renunciar a las seis monedas No voy a perder más el tiempo Los turnos aquí vuelan En vez de eso Compro y me voy Y como cuesta cada uno Bien tres Cinco y seis Mira, voy a renunciar a tres monedas Por tres monedas Tampoco es la crisis Y compro los dos negros Que necesito Y me voy Navegando Se lo pongo al bota Los dos se mueven tres Así que huimos de aquí Uno, dos, tres Y tres Te toca al verde Mira, renuncio a los impuestos ¿Cómo los impuestos? Obvio Porque tenía que haber hecho yo Pero me han obligado Y avanzo Una, dos Dos Y te queda un paso Y este me hace tres Y este me hace cuatro Las flechas Creo que no son obligatorias Moverse Es decir, si quieres Con lo cual puedes ir En contradirección No, digo que te la pones Ah, puede ser uno o dos Creo que sí Vale, pues ya quedamos Lo voy a mirar solo Para aplicarlo Como que cuando lo haces Para el lado contrario No hay nada A ver, lo voy a mirar Rebolinos Corrientes Si estás en un espacio De corriente Puedes salir del espacio Siguiendo el sentido Sin gasto No tienes que seguirlo Obviato Y si te mueves En el sentido Contraverdad No pagas ningún El gasto de extra Como lo hemos hecho Está bien ¿Ya está? Sí No hay que pagar nada De esta si vas Contra corriente Una cosa buena Que ponen por una vez Vale Turno cuatro Feria de gremios mercaderes Esta ronda Todos los bienes Se vende más dos Me ha salido perfecto Para el azul Se va a inflar Vale Vender más dos Yo no tengo bienes Este tiene bienes Ah, por cierto En los mercados No hay mercado de lino Coño Son muelles Los muelles Son solo para mejoras El mercado Te deja vender allí Sin tener que volver a casa De ese color Mercado de lino blanco Yo no puedo llegar Hasta esta isla En tres Uno Dos Tres Por poco Ya, ya No, no Perdón Ya sé lo que voy a hacer Me muevo aquí Un, dos Te iba a hacer una exploración ¿Por qué? Pues yo tengo una colonia Que me deja Me da un éxito Y las empresas De exploración A cuatro de distancia Que es San Jerónimo Chicahualco Este ¿Dónde está? San Jerónimo Está a cuatro de distancia De esta sí Que lo que lo está Uno, dos, tres, cuatro Justo a cuatro Por lo cual ya tengo Un éxito automático Vale Vale Entonces voy a hacer Exploración con el Orfan Que tiene uno, dos, tres, cuatro Más este cinco Porque no le afecta Nada Así Tocé para los doblones Para que participe Tengo cinco Éxitos Y voy a utilizar este Que me da explorar Más uno Vale Entonces tengo un total De cuatro Cinco Seis dados Vale Seis dados Y con estos seis dados ¿Qué quiero explorar? La hostilidad La afecta a los precios En esa isla Está de puta madre Esa isla Que no tiene calaveras Creo que estamos buscando Pues nada No sé Cuál explorar Están todas fáciles Voy a explorar Una luna De Son nivel siete Se pide que da Mejor recompensa Que me pueden joder Por el culo No Voy a explorar Una luna De nivel siete Hostia Un éxito Dice Al intentar una empresa Puedo volver a lanzar Todos tus dados Una sola vez con esta No es normal La tía que he puesto Ahora sí Cuatro Menos siete Son tres daños Me hundiría Pero como tengo Como es negro Puedo gastar fichas Uff Y tenías un éxito ya No A ver Tengo un éxito automático Con Con esta Ah sí Con esta Vale Un éxito automático Con cinco Te llevas dos Cinco Me llevaría dos Te voy a gastar Una sola fichita Así te llevas uno Me llevo un daño Pero pagaste tú Sí Sí Lo he pagado Para que participe El otro Sí que lo he pagado No lo vi yo ¿Eh? Dije ¿Para qué? Coño Pero yo es verdad Está clavado Cuesta tres dólares Reparar esta casa Puta madre Tío No voy a llegar Vale Son un punto de victoria Al Azul Al morado Y tengo que leer Una luna Dime ¿Está el siete? No Sí ¿Y siete ya? ¿Lo hemos cogido a la luna? Sí Ah vale No, pero digo que sí Está limpio Vale Nuestra excitación es grande Pues hemos descubierto Grandes riquezas en esta isla Junto con estas letras Junto con estas letras Enviamos al continente Arcones repletos de oro Sin embargo La isla Parece peligrosa Y dudo entre dejar Una buena parte de la circulación Custodiando el oro O emplearla Para avanzar en nuestra exploración Que tan excelente resultado Nos ha dado O me marcho O dejo vigilando el oro Uff Me voy a marchar Porque es que no quiero sufrir viejo Porque quiero hacer otra exploración Luego no quiero sufrir daños De nada Demasiado tarde Tienes tres daños 199 No, ese tiene uno Y no la acepta Para tirar la siguiente 199 Digo, me marcho No quiero rollo Que se quede en el punto oro El oro llegó sin más problemas Hice bien de usar la titulación Para otros menesteres Añade 15 doblones A tu cámara de tesoro Y marca este lugar Como una mina a 10 Es que ve Es que ve Mina a 10 Y lo ponemos ahí ¿Qué jodina chica? ¡Madre! Está feliz porque va ganando Estamos empatadísimos Menos el verde La que no hay atrás Mina a 15 Y ya tenemos un hueco explorado Que es una luna Claro, cuanto más subes Más la recompensa Cuanto más dificulta Por eso no quería hacer Una de las facilitas Ahora Luego voy a hacer Una de las facilitas Para llevarme el puntito Mina de oro Si atacas aquí Lo supera Mina 10 Te llevas 10 Y es cualquiera Luna de 7 Pues la vamos a poner En la que está más lejos ¿Me toca? Aquí hay una mina De valor 10 Te toca Al rojo Al rojito Tengo que pagar dos monedas Para hacer cualquier cosa Este solo El otro no Y dice para cualquier empresa No, sí Vale Entonces no puede estar Este puede usar dos fichas En lugares peligrosos Nice Pues voy a atacar esta mina 6 Pues nada Ponlo al tío Tengo 1, 2, 3, 4, 5 ¿Pero utilices algún personaje? No Ah, no puede atacar En lugares peligrosos Así porque sí Con la habilidad Astuto Si es el buque insignia Puedes usar Hasta dos fichas de fortuna En lugares peligrosos Vale, entonces ataca Él, ¿no? Ah, es uno Y no, uno No, son dos Más uno, tres No, pues no me confía Tres menos lo que te resta el sitio No, entonces mejor No lo hago con ese Lo hago con el otro A ver si sufre un solo daño Se hunde Pues ya tiene tres daños Y uno, cuatro Pero está tocadísimo Otra opción que tiene Se venite aquí Hace una exploración sencilla Porque hay de nivel 4 ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Sí Ahí vamos a pelear No puedo pelarlo rápido Dos, tres Y hace una exploración 4 Con el chafa Dos O este incluso Joder, tía Mucho grato Cuatro va a superar Cinco Seis Así se buque insignia No puede usar fichas de fortuna Es así Igual Y ya para valleros Vale, pues tienes Cinco Seis Seis Y aquí no respalada Seis dados contra cuatro Tiene que sacar cuatro éxitos Hostia, tiene que sacar cuatro éxitos En seis dados Mira, si pongo este Siete y ocho Y ya me regreso a curarme Pues ocho Ocho dados Tiras ocho dados Y tiene que sacar Cuatro éxitos La mitad ¿Qué va a ser otro más grande? Que no puedes gastar fichas de fortuna Con que te comas un daño Ya no lo consigue ¿Por qué no puedo usar fichas de fortuna? Por esta carta, ¿no? No había una Si el buque no puede utilizar fichas Ah, sí Utiliza uno de cuatro, ¿no? Vale, pues uno de cuatro Saca cuatro éxitos Porque no quieres que ganes O cuatro es que va Para que sumes un punto Cuatro éxitos necesitas Cinco Seis No, seis Mentira Nada, ningún daño Pues nada Un fuego Un punto de victoria Sómate un punto Claro Hay que ir un poco Si estás dañado terquera Más seguro Fuego 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 tenemos unos cuantos Cuatro El número cuatro Vale ¿Sí vale? Sí Vale, pues el número cuatro Tienes la primera página Y estamos terminando de explorar Todo esta mierda Nadie podrá enfrentarse A nuestro poder Las minas de hierro Han quedado bien aseguradas Y llevamos muestras a bordo Dominaremos los mares Mi única duda ahora mismo Es si zarpar Hacia nuestras costas Esta misma semana O esperar para ver Qué más podemos hallar Esperar Bueno, mejor zarpar Porque ya me voy Noventa y ocho Dice Dice Con vientos favorables En pocos días Avistamos nuestros queridos puertos Coge un hierro de la reserva Y añádelos a uno de tus buques Que esté en esta región Y desplaza este buque Hasta un puerto provisional Ay ¿Pero qué utiliza esto? Marca este lugar Como un productor de hierro Nada, toma Primero uno de estos Eso de un puerto provisional No sé lo que es ¿Pero tu carta no te dejaba volver? Sí, me deja volver los dos ¿Los dos? Sí, los dos Dice Puedes mover uno de tus barcos O ambos A tu punto provisional Pues mira, ponemos una ficha Que es un marcador de hierro Negro ¿Vale? Pues ya está Le toca a este señor Este señor Estamos en el cuatro Estamos en el turno cuatro ¿Verdad? Es que quiero esperar Ay Pero esa carta me ha sido muy buena Más dos si vendo ¿Verdad? Más dos si Es decir Que podría ganar cinco monedas Por cada uno de estos Si los vendo ahora Llevaría diez monedas Diez monedas Por llevar dos mierdas ¿No marcaste este Como productor de hierro? Ah Esa fichita negra Vale Porque era un fuego Así que da igual cuál A ver Tengo que volver Eso es seguro Porque estoy tocadísimo El mío primero Un, dos, tres Bueno Y ahora la idea es ¿Vendo o no vendo? Sí, voy a vender Porque me va a aprovechar Ese que me da más dos Y gano diez monedas Así que me vuelvo y vendo Y vendo dos Cada uno Tres más dos Por el evento Diez monedas ¿La termina? ¿Te toca? ¿Te toca? Sí Vale Al verde ¿Voy a utilizar esa carta? ¿Qué dice? ¿Me pago dos goblones Para hacer las tres acciones Vale De explorar, investigar y navegar? Vale, primero Pues si quieres Primero pagas Para hacer Bueno, la orden que tú quieras ¿Qué orden? No, pues si querías Primero comprar la carta de navegación Pues si te da algún bonus Para lo que sea ¿Qué carta de navegación? Esta vas a hacer esta, ¿no? También Que es investigar Pero primero la vengo para acá Mira, dejas ahí Investillas pagando tres monedas ¿Para qué tres monedas? Y me deje investigar más dos Más dos de mi carta Más una normal No, pero lo que has pagado Para poder hacer las tres acciones Ah, tengo que pagar tres monedas Para investigar O eran dos Tengo que pagar para hacer las tres acciones No Tengo dos doblones Para hacer tres acciones Pues más gato más dado Dos ¿Más dado dos? Pues entonces tengo que pagar tres más Para hacer esto Coges ahí tres Y te quedas una No, cojo más Dos, cuatro o cinco Claro Así a mejor de alguna Que te sirve Un, dos, tres, cuatro Recuerda que tienes ahí Unas guardaditas De la receta anterior, ¿eh? A ver, ¿cuáles tengo? ¿Y si te vale alguna patlora? ¿No qué hago con el mora? Vale, me llevo esta Y la resuelvo Dice Mapa críptico Ah, vale Pero te hay que ir a algún sitio en concreto ¿Qué dice? Ante la estatua más antigua La de Más al oeste Lee el párrafo 390 Entendrán lo que siempre quisiste A ver No he entendido esto Dice Ante la estatua más antigua La de Más al oeste Ante la estatua más antigua Yo creo que eso no ha salido aún O sea, te hay que guardar Es que vi el otro día Viendo en la DGG Que hay una pegatina de estatua Tienes que guardártela Voy a tirar siete De exploración ¿Tienes siete? ¿Y cuál vas a explorar? ¿Qué número? Un cuatro Vale, pues un cuatro Quitas siete y ahí no resta nada Un éxito Dos, tres Nada, ningún fallo Sí, tienes fallo Pero que has hecho más de cuatro Por tanto, exploras una en fuego Fómalo un punto de victoria El primer punto de la noche Y en fuego, ¿sabes? Te voy diciendo números Pero bueno, a lo mejor esto me dará algo en algún momento Esto de las estatuas Sé que hay una pegatina de estatua Te debe referirse a eso Tenemos el dos El número dos ¿Del fuego? Sí Sí, ya está usado El cuatro también Sí No, es El tercer No, joder El tercer se ha enclajado Joder ¿Qué pasa con los dibujos? ¿Cincuenta y cinco? Léamelo ¿Cincuenta y cinco no lo tenemos? Vale Ya va difícil Es siendo difícil encontrarlos No me quedan muchos Entonces Yo creo que no quedan muchas cosas que explorar No, que por mí de alegría Le escribí esas palabras Tras encontrarnos con algunos nativos de la isla Conseguimos comunicarnos con ellos Y explicarles que queríamos explorar la zona Les ofrecimos oro Pero no lo aceptaron Y en cambio Nos llevaron hasta la mina De oro Llenamos todos nuestros arcones Y se los agradecimos efusivamente Sin duda Podremos regresar en unas semanas Y recoger aún más oro Aunque algunos son partidarios De volver Y dejar para otro momento Nuestras otras obligaciones No No, 114 No, 114 A ver si no, no Bueno Bueno, gasté cinco monedas Un punto de victoria Vale, pues está bien Es un punto de victoria Que no te ha costado dinero Prácticamente Y mina 8 Hay una moneda Hostia, esto está lleno de minas Esto es un Esto es un No, yo todo No, no se llega a ver Es demasiado bonita Con casa Yo me maquillé Me quieren ver Bueno Si quieren, sí Mina 8 Hala, pues ponla en cualquier fuego Que tú quieras Pues son todos de nivel 4 Y levanto Paso turno Cualquiera de los últimos ¿No? Sí, cinco Yo me voy a guardar 12 monedas Porque las necesito Después del invierno Para activar esta mierda Ah, no, pero voy a cobrar ya 12 Es la que necesito Yo cobro 12, 12 Dos puntos cada invierno Hostia, pues se moraba Como un tiro Con esa mierda Vale, voy Estoy pendejo ¿Por qué? Se me olvidó una cosa Para que lo sepamos Se me olvidó una cosa De la fase de invierno Tiene dos beneficios Que lo pone en la carta Resumen Tiene dos beneficios Activar una colonia Por 6 monedas Primera, te da un punto de victoria Y luego te deja recolectar Algo que esté en esa isla gratis Se me olvidó hacerlo Es mi culpa Sí, bovini, bovini No me dejas No, no Porque tú Cuando yo te dije de esto No me dejaste coger otro Más que uno No sé yo, ¿eh? No No sé yo Si cogiste demás Vale Compasión Esta ronda no puedes usar Ningún consejero Cuyo coste en doblones Inferior al número de negres Vale Ya no tengo ninguno Yo tengo uno Y dice En esta ronda no puedes usar Ningún consejero Cuyo coste en doblones Inferior al número de isla En la que tienes hostilidad Una polla Este El morado tiene hostilidad En 2 No puedo utilizarlo Pues ya está Y aquel que esto tiene No puede utilizar consejero Ninguno Y después esta carta se va a destruir Porque ya hemos conquistado ¿Qué? ¿Vale? Entonces es la última vez Que se va a utilizar Vale Este pinche Pendejo Se va a guardar el dinero Porque tiene unas ideas De puta madre Para hacer un huevo De puntos Se lo tiene que guardar 10 10 10 12 12 12 12 12 12 10 10 10 Activo Activo Voy a citar la muerte en vida Vale Voy a hacer una exploración Me la juego cortar vez con el Orphan Que no tengo un éxito automático Porque estar a 4 de distancia De mi colonia Y voy a intentarlo Contra un 4 Un 4 Y no 4 es el nivel Y el Orphan tiene 2 Más 1 de apoyo 3 Pago 2 monedas Para que participe Este Pues la mierda que tiene ¿Vale? 2 Vale 1 de exploración Más Ah no perdón 1, 2, 3, 4 Más 1 de apoyo 5 5 dados Voy a intentar un 4 Tienes 4 Bueno ya está Eso va a 5 Así que sumar un punto de victoria al morado Y voy a leer otro fuego Eso es que eso es un caramelito de isla O sea en los niveles muy bajos Dime Tenemos el 26 o el 22 ¿De cuál? De fuego 22 Sí 26 también Vale Pues 150 No Ese no está 150 Pues lo leo Qué raro Esto está ahí A toda primera vista 150 Vamos a ver Qué le ha pasado este mongolo Nuestra provincia Resplandecerá por encima De sus vecinas Navigamos a toda vela De vuelta al continente Con las bodegas Repretas de oro Mentira Bueno si tengo 20 monedas Procedente de un riquísimo arroyo Que hemos hallado En lo alto de las montañas De esta isla A los nativos No parece importarles demasiado Pero no creo que se muestre tan pacífico Si continuamos explotando sus recursos Ahora la cuestión es si debo premiar la tipulación Distribuyendo parte del oro O si lo entrego todo al gobernador A llegar a casa Si lo entrego al gobernador No me voy a quedar nada No me la juego tanto Y tampoco tiene mucho sentido Porque se supone que yo soy el gobernador No lo sé Continuamos a buen ritmo hacia casa Y espero que lleguemos pronto Pues la tipulación está cada vez más ansiosa Y quizás tendré que acabar repartiendo algo de oro Después de todo Y efectúe inmediatamente una acción de navegar Si alguno de tus barcos llega a tu puerto provincial Añade 12 doblones Dejamos ver Si llegaba a mi base 12 doblones que me llevaba En caso contrario Añade 8 Y más que el turba Como mina 6 Pues nada Como no llego Me llevo 8 doblones No manches Pausa, pausa comercial María José Alquiló HBO Y nos va a dar su contraseña Ay, ay, ay Eh, eh, eh Viva la pirate Ay, no, no Que me digan Vale, hay que poner Me llevo 8 monedas, ¿vale? Si hubiera llegado a mi provincia navegando Hubiera llevado 12 Como no es el caso Me llevo 8 Y marco este lugar como mina 6, ¿vale? Pues un mina 6 A partir de hoy Ya podemos Final de hoy Tronos Mira 8 Esto está siendo un caramelito Estos, eh De fuego Sí Hay que aprovecharlos Son puntos de victoria fáciles Que luego ya no se van a poder hacer Ponlo en cualquier fuego No, pero si atacas luego te dará Otro punto Y nunca te hacen ahí Sí, se hacen hostilidad Dice que no afecta a la compra de bienes Es decir, puedes ir a comprarlos Aunque tengas hostilidad Y no te suma nada Mira 8 Es un 4, ¿verdad? Sí No puedo No puedo Es que me quitas toda la carta Y la mueves Con tranquilidad Y toqué Un fuego 4 8 Así que sería más el nivel De fuerza Y esto estaba en un 4 Porque normalmente nos atacó 4 Menos una luna Vale Le toca Espérate Yo he hecho Explorar Y nada más Claro ¿Qué puedo hacer? Explorar ¿Navegar o investigar? No voy a investigar Pues voy a navegar No, tampoco quiero navegar Sí, ya es hora que me vuelvo a casa Me vuelvo a casa Y me muevo ¿Qué es el sentad? 1, 2 Y te reboto aquí Para no caer en aguas profundas Que no quiero llegar en aguas profundas Como esto está descubierto No levanto cartas No me apetece Y ya está Te toca Al rojo, ¿verdad? Al rojo Pero el rojo se recupera De todas sus groserías Pero tenía que pagar Para reparar alguno de esos No eran de pago ninguno, ¿no? No, ninguno Joder, a mí me ha tocado las de pagar Que voy a construir edificios De que se me reparan gratis Y... Ah, bueno Pero antes compro una de estas 8 y 2, 10 No está Justo la negra la compro yo ya Es que justo la tengo Ya lo había pensado yo Hacerlo con el otro Y sin querer la he cogido Vale Pero te puedo hacer Y para hacer una mejora Si llegas hasta ahí No, gracias No me sigo Un edificio Ah, pues puedo construir Un edificio, ¿no? De valor 10 El negro de 10 Ah, una mejora O una mejora negra Que la mejora negra No, porque es reparar o mejorar No, no Reparar ¿Mejorar o mejorar solo? Sí, reparar o mejorar Y construir un edificio No, mejorar o no Bueno, pues construir un edificio De 10 negros Al que tienes El que te dañade uno de defensa Por si te atacan los piratas Y un puto de victoria Que te da Pues sí Vale, pues gástatelo Y eso maté un puto de victoria Porque se sabe A lo mejor te salen los piratas Y ganas Uno a rojo ¿Y haces algo más? No, porque has reparado, ¿verdad? He reparado El azul Tiene 10 Tiene 10 Tengo una idea Vale Vale un punto de victoria El azul que este Iba a construir en la tarazana Que es que si se repara Nada más llega Nada más llega Así que Y como no me muevo del sitio Pues me reparo Hago la navegación Te puedo hacer Uno y dos No, pero termina Es que es una bobada Porque lo puedes hacer así No, pero termina Y no voy a hacer nada más Porque me tenía que mover Para hacer eso Así que ya Asumo el punto azul, ¿verdad? Sí Vale, puede trocar el verde El verde Y todo estamos esperando Para poder hacer historia De probar una calavera Voy a comprar una calavera Vale, esa sí que hay de 10 Pues la que quiera Menos la negra Es la amarilla Pues a la soma de 10 monedas Un punto de victoria La blanca Esta es la negra Ah, pues sí que la tiene Pues si quieres cambiar tu turno anterior Y dáselo al otro Sí Vale, pues muy sencillo Devuélveme el objeto Y te pones ese Ya está En el mismo coste Y ahora piensa Te compras con el otro Vale, es que se confunde No, póntela tú Y ahora dame el edificio Y ya está Y el punto es el mismo Así que no cambia nada más Que esto, ¿vale? Y ahora podía ser otra cosa Que era navegar Vale Uno, dos, tres No, porque había reparado también, ¿no? Por eso lo repararon Ah, verdad Verdad Reparar, navegar Y esto es comprar Muy bien Pues entonces las verdes Puedes comprar el otro de 10 Pisa, digita ¿En uno o en dos? En un No, porque aún Tenía uno ya O lo ha hecho ahora Hice una exploración No, una exploración Un punto Y bueno, que compres ahora dos Como la lleva a comprar Otra suma O suma otro punto ahora Compra con lo que quieras El amarillo o blanco No, amarillo o marrón Ese es marrón Y el amarillo no sé qué será ¿Quién no está? Tiene que estar Ah, no, tengo una mano Vale, el marrón Pues suma bien monedas Dámela o suma a un punto de victoria Ya, esto es un poco la ganga A ver quién las coge primero Y... Navego Puede ser Contra corriente Simple Aquí Dos, tres Y entre los dos, tres Más de sobra No, porque solo uno Este mueve dos Claro, ese mueve dos Es grande Uno y dos Ese se queda ahí Y compro bienes Pues por tres monedas Puedes comprar hasta dos por seis Dos, tres No, mentira No vas a llegar Porque tenés más uno Por cada hostilidad El verde tiene Me cuesta tres Cuatro, cinco Siete Un bien Claro Por cada hostilidad suma uno Ese sí llega hasta aquí, ¿no? Pues uno Cuánto Uy, claro Si te da 25 de una nación Tienes cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahí llega Uy, pero tengo dos Te cuesta Cinco Un bien O sea, coge un bien Que tú quieras Aquí, ¿cuánto me gustó? Siete Cuatro más tres monedas, siete Es que la hostilidad suma uno Nada Único, ¿dónde nos sumas? Aquí Ya está Vale, pues pasemos turno Y el siguiente ya viene el invierno Creo que estoy esperando ansiosamente Para ganar mis ahorros Vamos allá Rumores en la corte Ah, que esta se destruía ¿Esta viene? Rumores, esta No puede ser ningún consejero Ah, vale, vale Y esta se destruye Porque esta hemos conquistado ¿Qué? Vale, ya la conquisté yo Y cuando se conquista Hay una carta Que nada más usada Desaparece Rumores en la corte Al final de la ronda Desestimados los consejeros Del fórum Que tengan valor uno Así que nada No tiene efecto Vale, este señor Que hace mil Iba a volver a casa Iba a volver a casa Como un cabrón Y mueve los dos, tres Pues a casa Uno, dos Y tres Y Reclamar impuestos Y dejamos impuestos Seis ¿Y tú? ¿Se mueves? ¿Y qué vas a hacer? ¿Me toca? Hago Uno Dos Y De tres Hasta ahí llegan Pues los dos se mueven Tres Y esta es esta isla Que tiene solamente Para gastos Más dos Si vas a comprar No tiene que comprar O sea, antes se puede explorar O atacar Explorar ¿Cuánto? Doce o diez Puta locura Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Y no te resta nada Siete Tenía que sacar Siete éxitos Los siete Uno, dos, tres Cuatro Cinco Voy a hacer un ataque A la mina seis A ver si me llevo dinero Vale O a esta Este te da uno negro Y un puto editor Y un cubo negro Bien Vale, cinco Y espérate Como ese ataque te resta tres dados Uno, dos, tres, cuatro, cinco Claro, te resta dos Más uno, tres Tira dos dados Contra dos Mejor cobro No, no lo consigues Con que saques un éxito Lo consigues Porque, hombre Puede comenzar hasta tres daños Ah, vale Pero solamente un éxito en dos Sin poder rebanzar la dos, eh Si no, se hunde ¿Puedo dar estos? No, porque no Ah, en azul sí que puedes Un éxito No hace falta O sí No, solamente Una No, pues con uno Es esto No, pues solamente Puedo gastar una Porque saque un éxito O sea, te puedes convertir fallos En éxito Por lo tanto Te llevas dos daños Si gastas uno Te llevas dos Y sigues Y te quedan dos golpes aún Sí Pues nada Cógete dos daños ¿Qué dice? Navegación menos uno Y si se lo aquí insinuye No puedo usar fichas Hay algo Tiene que volver Súmate un punto de victoria Y un cubo negro Súmate un punto de victoria Ya arrojó Ya lleva la mitad De la partida casi La verdad es que Estamos yendo como un tiro Vemos una hora Y nos lo hacemos en dos Se toca Este señor Ya había vendido Había hecho toda su pez Ah, se lo ha gasto tú En el atarazán Es de los cojones Hostia, yo digo ¿De qué tiene? ¿Se ha muerto? Vale, no tiene nada Está como yo Está limpio al menos Pues va a tener que ir Moverse y explorar O atacar ¡Uuuu! Hostia, pero mira Tiene en amistad Cuatro a dos necesidad Porque he atacado siempre esta mina He abusado de esta mina Como un cabrón Voy a moverme Y hacer impuestos Voy a atacar otro sitio Voy a tener que atacar A ella por dinero Ya sé a dónde voy a ir ¡Muevo, huevo! ¡Hostia, puta madre! Me voy a hundir un barco Que lo pierdo el cubo blanco Me voy a hundir a mi barco morado Y lo hace por ti Una puta pelo De un dine de barco Atácame Uno, dos No, bueno Siempre elige más fuerte Hemos dicho O tanto atacaría Bueno, ahora veremos Cuáles son las estadísticas Pero voy a intentar Un ataque a un dine de barco Tengo los dos tocados Que tan débiles Atacar un barco Que esto siempre venía Obviamente va a atacar El Kenan El Kenan tiene cuatro Más el de apoyo Uno, cinco No tiene nadie más Que le ayude Dame un medito más Hace los cálculos Sacando las instrucciones Como se da a un barco A lo mejor ni le daño Voy a intentarlo Así terminamos Con ese puto objetivo Y hago cinco partidas Sin hacerlo Atacar barcos Es un momento de debilidad Se lo ha hundido el barco Pero voy a perder un bien Que no está dentro De mis putos planes Pero bueno Atacar una colonia Estos son colonias Atacar un barco Dice Puedes atacar los barcos De otro jugador En el mismo espacio En el que esté alguno Un barco no es un lugar peligroso El defensor elige Cual de sus barcos De buque insignia Vaya elegida Más fuerte Que esté más sano La capacidad de la bodega Del barco defensor Es su valor de defensa Es decir Los daños que me hace Su bodega Pues este Cuatro Me hace cuatro daños ¿Vale? Es como un cuatro rojo Un cuatro negro Que no es peligroso Navegación O ataque en la guarnición Navegación tres Por lo tanto Me va a quitar tres dados ¡Uf! Tres dados Vale Me quita tres dados Porque es su guarnición Del orfan Que es el que va a pelear Que es el que está En mejor estado Entonces no lo voy a hundir No lo hundo Es dificilísimo Sí Porque tengo que hacerle Tres daños con dos dados Es imposible Desde eso dije Cual de sus barcos Es el buque insignia Me hemos quedado Que la única condición De atacarnos a nosotros Es que obviamente Lo vamos a poner Lo más difícil posible Porque no se dejan matar Entre ellos Pues sí Tenía que hacerle dos daños En tres dados En dos dados Tenía que acertar Los dos dados Pero tengo fichas de fortuna Creo que lo puedo hundir Lo voy a intentar ¿Vale? Tengo el ataque Lo he repetido Cuatro más uno Cinco De esos cinco Me quita lo más alto Que son tres Me quedo con dos dados Ya te hace tres Dos dados Y su bodega Es el daño Que me hace a mí Cuatro Tengo que sacar dos éxitos Pero cuando tengo fichas de fortuna Creo que lo hundo No me gasto en ataque La guarnición Y los apacos de apoyo Añaden o sustento un dado A los datos de ataque De modo habitual Me quito un dado Tío Por el de apoyo Ah, pero esto no podía ser apoyo Me encanta que todo el mundo Está viendo tu diadema Sí No, sí que puede ser apoyo Debe pagar dos monedas Para que se defienda No la quiero pagar Eso sí que no No me sale la cuenta Es que tengo el dinero calculado Para comprar edificios Entonces No me quiero gastar dos monedas Es que voy a comprar edificios Porque está el logro De hacer un montón de edificios Vale Tengo dos dados Añade un dado al ataque Sin control al espacio No, estamos en el man abierto Vale Sí que vamos a hacer una cosa Hemos dicho que se te cendía La capa y la espada ¿No? Por tanto el otro Sí que va a pagar Para participar Y quitarme un dado Ah, pues si me lo quita Yo no lo puedo hundir Pues solamente tiraría un dado Y le haría un daño Entonces no lo ataco No puedo Hemos quedado Que si atacamos un barco a otro Se defendían con todo Con todo Al que más Y gastándose todo lo que hubiera Entonces me quitaría otro dado Y me quedaría con uno No puedo hundirlo Entonces no lo ataco Me quedo en la misma zona Y reclamo impuestos Joder, qué difícil Tienen que estar súper hundidos ya Pues nada Reclamo impuestos Qué asco, tío No es manera de hundirse Si hacemos en serio Para que se defienda la muerte Que es lo obvio No hay manera ¿Te toca? Te toca, sí No hemos podido hacer nada Ese es el último Sí, ahora viene el puto invierno Ya era hora, Nacho ¿Cobra impuestos? De monedas O te da algo más Ese te da más Uno más, ¿no? Uno más O cuatro Para la princesa de la casa A ver si nos queda claro Hay que probar la puta calavera Para seguir con el juego ¿Quién le tiene el par de cojones De superar una tirada de doce? Eso sí Permite gastar fichas de fortuna Yo no Voy a atacar aquí ¿A cuál? Con tres dadas Perdón, ¿habías atacado antes ahí, verdad? Al negro ¿Ya está? No, no Este no Este es el muelle ¿No habías atacado al negro Para coger el cubo? ¿O cogiste ese del dinero? Este cubo lo compré Ah Este cubo No, este cubo lo compré Y este atacó Y este es el rojo No, porque esto no es un cubo Esto es un muelle de especias Esto fue Ah, pues entonces Ese fue anterior Cuando me dio esto ¿Dónde ataqué? Ese negro ahí, ¿verdad? ¿Posible que se haya atacado? Yo creo que se ha atacado ese ya, ¿verdad? Se nos ha olvidado poner la ficha Se ha atacado ya Bueno Este va a atacar también ¿A dónde quiere que ataque? Pues yo creo que a la mina de seis Vale Con tres daditos Voy a perder Tres daditos Y saca tres ¿Cuál va a atacar? Tres Y, pero, espera Tres Y le resta dos dados No, le resta tres dados Tira cero No puede tirar Ya voy, ya voy Ya voy, ya ¿Es un éxito? Sí, buena, sí, buena Sí, buena, ya estoy Toma Pues entonces Espera, espera, espera Espera Donde lo tiene más fácil es venir aquí Que puede gastar fichas Pero no puedo Porque ya cobro impuestos Y navegar y atacar No Entonces, nada, navego Hago uno, dos Tres Y con este Uno y dos Uy, se cae Vale Y ya está Vale, pues Vamos al invierno Remueve las cartas con todas Pones eso Y voy haciendo todo Lo primero que hay que hacer Es poner los bienes De aquí para allá Así que como esto es mina negra Aquí Se van a empezar a vaciar Aquellas islas Estas bajan abajo Estas fichas, ¿vale? Hasta el final de la partida No sé si son permanentes o no Ay, yo quito una Y tú quita una donde tú quieras Puede ser una fija O eso no tiene por qué ser fija ¿Eh? Eso es la fija de la partida Sí, ahora te cuentan Sí, ahora te cuentan Sí, vas a ir a ti Buena habilidad Aquí no hay nada Aquí dos negras Uy, mira Las negras ya van a desaparecer Del mapa de arriba Poco a poco Ya no quedan más negras A ver, va a estar más lejos Bueno, aunque no me queden encima Se entiende que están aquí, ¿vale? Dejemos de joder mi mano Salió lo del Bueno, ya lo toqué Bueno, vamos Bueno ¿Qué les dice? Es la de coberdos doblores Vale Estoy rellenando huecos Ahí arriba hay que rellenar Mis amarillas no quedan Pues ya no hay que rellenar nada más Está todo relleno Menos esa amarilla Que no quedan amarillas Así que esos cubos son Dinero aquí 10 Y aquí 8 10 5 ¿Quién explorará la puta calavera Para que hacemos la historia? 5 y 8 10 avanza 10 Y el otro 12 Y ahora viene la fase Que siempre se me olvida Se me va a olvidar De las esto Este siempre se activa gratis Lo pone aquí Por lo cual Se suma un punto de victoria El azul Cada uno El azul Y no gasta nada Y este gasta 12 Para activar las dos Y suma dos Pero te hay que gastar 12 En cada invierno Que tiene un montón de pasta Y Puedo en cada una Recolectar algo Eso es lo que se me había olvidado Este tiene estas dos Y aquel tiene aquella Pues de aquí se va a coger Me la pena Ah bueno Esto es el nuevo Ante estos tíos Sí Nada Ninguno le da más Por ningún recurso Se va a rellenar Te voy a coger El amarillo Salió El sabio eólico Supongo que tiene navegación Más dos Ay Ya coge La política Al final de tu rato Es inactivada La política Puedes contratar a un consejero Comprar una antigüedad Cojón El caporal canoso ¿Cuál es el caporal canoso? Toma dos fichas de fortuna Y puedes usar hasta cuatro fichas de fortuna En un lugar peligroso Ese me encanta Ese me encanta Lo voy a pillar El hidalgo Cuando el hidalgo Esa tu consejero activo Coge una ficha de reputación Ese me encanta ese señor Ese me parece Ese me parece El expresidente de México En vez de gastar dos dólares Para comprar bienes en una isla Puedes dar una ficha de austeridad Para comprar dos bienes Ah claro O dos fichas Para cuatro bienes Ponerlo en los lugares Donde estaban los bienes Listo Vale Estoy viendo Ese ha pagado Dos, dos Ese no tiene que pagar Vale pues ¿Y cuál era el evento? Que se vende todo Más dos doblones No tengo una mierda Ah, pueden volver a tierra Y empezar a vender Pero no quiero vender Porque me estoy fijando Y me queda poco Para hacer otra colonia más Con este señor Con el morado Ya tiene tres bienes Entonces me voy a ir a comprar Me falta un bien negro ¿Qué? ¿Dónde hay negros? Aquí Pero me va a costar Un puto riñón Tío Y esta se baja Perdón Mira, aquí ha faltado Para rellenar un blanco Porque no me ha bajado Mi ficha de hostilidad En el uno Pues voy a viajar Y voy a comprar Los bienes que me faltan Para poder hacer Una colonia luego Otra más Con este señor Entonces va a gastar Ya va a venir aquí Me va a costar Cinco monedas Cada bien De arriba me cuestan cuatro Pero solamente yo ni no llego Y hace una barbaridad Me vengo aquí ¿Vale? Y en vez de gastarme seis Me gasto diez En comprar dos bienes Es que si yo tengo cinco de seis No No Compro solo uno Por cinco Los otros dos los compro en cualquier sitio Porque ya tengo los cuatro colores Vale Te hago cinco A comprar un bien Y ya he navegado hasta aquí Y ya termino Y tú Me compro cualquiera de los otros dos Uy, esto es un dos Lo puedo atacar Llevarme no No, pero me resta uno, dos, tres Nada, dos Uf, contra dos Nada, dos Y está todo tocando No Compro y ya termina Y me he movido Me he movido Y he comprado un solo bien ¿Me toca? Sí Vale Voy a construir Muy bien ¿Qué vas a construir, Bombón? Esto Puede mejorar desde lejos ¿No, verdad? Mejorar Si estás en el muelle en cuestión Aquí en muellas despensas Los amarillos Muelle negro Pero tengo que dar Tienes que estar ahí No te hay que pagar nada extra El precio normal Solo estar ahí Ah, bueno, espérate No sé si la enemistad Te sube uno al precio Sé que para comprar bienes Sí Pero para mejorar Espérate Uf Muelle ¿Puedes comprar una mejora de marca? Bueno, yo creo que sí Bueno, 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 bueno Ah, pero mejor puedo vender ¿Tengo que vender? ¿Donde esté? ¿Donde sea? No Vender, no Vender también Aquí Mercado de Lino Puede vender a Blanco Donde pueda Mercado Si no pone Mercado, no Tiene que ir a la base Había un edificio por aquí Que creo que dejaba Vender en cualquier sitio O algo así Sí, creo que Te resta uno En la hostilidad Para No les voy a hacer Sí En la hostilidad Te sumen uno a los precios Ataque y cobro impuestos Bueno, primero cobras impuestos ¿No? Ataque Uno, dos, tres, cuatro Y cinco ¿Cobras impuestos? Sí Uno, dos, tres Y voy a atacar O sea, te puedes atacar a la... A lo... La mina esta La mina Quita así monedas Y un punto de victoria Bueno, pero si el taco Me quita un montón de cosas Te va a quitar Dos puntos Cuatro Cinco Te quitar dos Cinco, dos, tres Contra cuatro Con que lo superas Puede salir muy dañado Pero lo superas Dos, tres No, realmente lo puede hacer Ah, sí que te ha tocado Está tocado Es que no se puede ir con el barco dañado Es lo que estamos haciendo No se puede No se puede De vivir No se puede hacer nada Si estás dañado No Mira, cobro impuestos Ya lo has cobrado Largo Y otra opción es pagar seis Y te lo reparas aquí Sí, si me reparo ahí Estás loco Y luego estás pagando seis No le pago seis Ni a mi chingada madre Julia, ahí Esa es mi churri Eh No puedo decir nada No, pues no compro impuestos Para poder hacer algo Vale Vale ¿Es de dieciocho? No, ¿verdad? Es de veintidós No, es de veintidós Y son dos puntos Hay que hacer como sea La calavera Hay dos solo en el mapa ahora mismo Una aquí y otra allá Hazla tú Si tantos huevos tienes Pues este se lo está pensando Me Me Nah Luego lo intento Lo voy a intentar Tengo cuatro ¿Sabes qué voy a hacer? Un éxito automático Avanzo y ataco Pues por qué no No se puede, tío No se puede Uno, dos Tres Ah, yo ya no levanto mis bancos Porque ni puedo Y ataque ¿Dónde estaba este? ¿Aquí? No sé ¿Aquí o ahí abajo? Creo que estaban aquí Estaban Uno, dos, tres, cuatro Cinco De ataque contra ese dos Vale, cinco Ese rojo Y ese rojo Tres da dos Es decir que puedes Sufrir ningún daño Nada, cero daño Es un punto de victoria Y cógete ese Ya está Y una enemistad ahí Que siempre se me olvida Esto es que ya son Demasiados detalles ¿Vale? Y ya manché ¿Vale? Pues ya está Estamos todos aquí En esta puta isla Dándonos de chingada Es lo que hay Es lo que hay Te toca Este no lo había activado Hostia No tengo mucha Este señor va a contratar a alguien Puta exploración Nos falta explorar, ¿eh? Nos falta un nivel de exploración No tengo ni idea de cómo subirla Aquí no hay algo Que no suma exploración ¡Ay! ¡No compré! ¡No compré algo de aquí! Yo también quería comprar con el otro Déjame comprar a mí con el otro El primero se me olvidó Con Marco Y luego tú A ti te había olvidado No lo dijiste Yo no voy a comprar ese Voy a comprar la política Que me da muchos impuestos Ese va por dinero Fíjate Ahora compra tú Me cuesta cinco Porque no tengo suficiente azul ¿Vale? ¿Cinco? Cojo la política Fíjate Para que no te lo chafe Porque sé que ese no lo querías ¿Este queda? ¡Uf! Ataca un montón Y cada vez que lo activas Dos fichas de fortuna Que esas fichas de fortuna Son las que pueden absolucionarte Los de la calavera Porque imagínate que acumulas Un montón de éxito Ya lo sé Ese me encantaba Un poco pesitos Vale Y ahora le toca al mongolo De Nicoli Y no sé qué puede comprar El programa dos Es que necesitamos Es que no sé cómo llegar a doce No lo sé Pero debe ser el número más alto del juego Seguramente es el número más alto El doce, ¿eh? Yo creo que la exploración más difícil Que hay es esa Quitando esto que es un treinta Mira, fíjate si es el más alto Que esta isla Esta y esta Que dan cinco puntos cada una Es un doce Luego te vas a treinta Que seguramente es el final de la partida Que ahí habrá un bonus súper gigante Estoy viendo si me dicen las calaveras que son No lo ponen en ningún sitio Son tumbas Es ahí donde hay que ir Estoy muy perdido con Nicoli, ¿no? No, mira Pero tiene mucho dinero Quiero comprar bienes Nicoli no sé qué quería hacer Estoy súper Seventado Nicoli está ahí en mitad del océano Que iba a atacar No pudo Porque no hay manera de hundir una mierda Yo creo que va a volver Y va a comprar alguna mejora de ataque Para un tiental hundir Y suma puntos de victoria, ¿sabes? Para hacer mierdas de esas Comprar 20 y puesto más 3 Pues nada Va a venir hacia atrás Va a retroceder Nicoli se va a poner fuerte 3 Y paga 10 Para hacer una mejora de ataque más 1 Como dice la otra partida Suma de un punto de victoria Y ha terminado Bueno, y contratar a alguien Hay uno de ataque Este Lo siento, ya no Para que vean Ya está cogido ahí Y pago un azul Y he puesto un azul Te toca Voy a usar esto ¿Cuánto cuesta? Que si en vez de gastar doblones Para comprar bienes en una isla Puedes dar una ficha de hostilidad No, mira Es gratis Cuando el hidalgo sea tu consejero activo Coge una ficha ¿Cuáles son las fichas de reputación? Las azules Las de honor Para contratar Ah, mejor Págalo Dos Esa tiene un montón De reputación Sí, es que no las he usado Porque compré Era solo una mujer Vale, ¿y qué más hace? Porque es el su turno Aún no ha hecho nada Voy a hacer esta Que es Comprar bienes De aquí Y compro ¿Cuántos puedo comprar? Tres Puedes comprar dos Pero te cuesta cuatro No, te cuesta cinco cada bien Porque tienes dos de hostilidad ¿Qué dice? Pues comparas a tres Pero cada una te cuesta cinco Por la hostilidad Y tienes dos de hostilidad Qué pinche metiche ¿Cuántos compras, amor? Dos Pues coge dos que tú quieras Ah, para hacer una colonia, ¿no? Y coge el otro Y pones el otro barco No puedo Ah, compré dos Sí Solo compré dos Te falta, ojito Has de tener de los cuatro colores Te falta coger un blanco, un marrón Y uno del color que tú quieras Y se acabó Y ya va hacia la funda No tengo más dinero Y navego Vete a buscar una isla Una isla Aquí, mira Ahí hay un negro Que te sale a tres Si llegas hasta ahí Porque la hostilidad Y no cuenta Y no hay hostilidad Y te faltaría un blanco Y un marrón Una moneda Un blanco y un marrón Pues luego cobras impuestos Por el camino Blanco y marrón Aquí hay un montón Vale, me voy Uno Dos Lo coge impuestos Y te faltará un blanco y un marrón Luego vas a cualquier isla La coges Y son tres puntos de victoria Y cada vez que lativas cada invierno Otro punto Vale, ya está Pasamos el siguiente No, no, nada Aún no, madre Voy Revueltas Al final de la ronda Se eliminan todos los bienes De todos los amacenes De las colonias Así que esa ha sido construida Destruye esta carta Después de la revuelta Es decir, todo lo bien Que tengamos en las En los almacenes De las colonias Que hayan viajado por aquí Yo no dejo ninguno No tengo colonias Ah, espérate Ya me voy a buscar Una forma de molestar No, no Que me equivocan Una cosa yo ¿Qué? Claro, cuando recoges bienes No lo recogen los barcos Porque no está ahí En cada invierno Lo recogerán los almacenes De las colonias Por tanto, hay dos bienes De estos Que uno tiene que estar En una colonia Y otro en otra Ah, o sea que sí Tiene bienes Tenía que ir a recogerlos Joder Y el otro también Pero no me acuerdo de eso Ah, no Este no tiene ninguno Porque sé que ha pasado con ese Vale, pues ¿Qué son tantas cosas, tío? Ya ¿Tú sabes el follo Que tengo en mi cabeza Metido con esto? Pero la puedo salvar Mira lo que hago Viajo uno aquí Pero pierdo un turno más Uno, dos, tres Vengo a esta colonia Y este viaja a esta colonia Y cojo cada uno Que coja uno Este coge el de Narcotepec No, Narcotepec No, Mojón Blanco Mojón Blanco coge el grande Y el otro coge este Ya los he salvado Pero he perdido un turno Haciendo el cilipollas Para el evento Y me queda un Comprar bienes Tengo que comprar dos Los voy a comprar Para tenerlos Y para hacer otra colonia Yo también Entonces me pago aquí Pago tres Porque no tengo enemista Con ellos Un, dos, tres Compro un bien Y se lo pongo a No puedo comprarlo Con el grande No tiene más bodega Puta madre Pues no puedo comprarlo El pequeño sí que puede Pues el pequeño Aquí que puede comprar El negro Que no tiene tampoco Enemista Paga tres Los tres que había recogido ahora Y compro el negro Así me queda Solo un cubito Y te toca Con un cubito más Hago otra colonia Puta madre Te toca Muy difícil Difícil, eh Es difícil Es difícil Encima quiero hacer Un logro que haya ahí Que lo puedo hacer Enseguida Cinco edificios Lo puedo hacer Pero necesito Cincuenta monedas Para construir cinco edificios Tengo veinte monedas Si luego no me gasto nada Son treinta y dos A ver Esta voy a gastar Tío Estoy más Un pendejo ¿Sabes qué? No voy a hacer otra colonia No la voy a hacer No, dan tres puntos Hacer una colonia Así que tengo que hacerla Tengo que hacer la colonia De los cojones Mojo un blanco No tenía nada Que me diera donde el cuento Por aquí De verdad, no Explorar Construir menos uno Me vino proporción De cuento de doce En vez de ocho Eso está bien Creo que tengo que comprar otro lino Vale Vale Tengo diez Me pierdo Tieniendo mejorar Comer impuestos No impuestos Cuatro Mejorar ¿Cómo voy a hacer este? Cinco Os voy a atacar A ver Primero Cuando la activas Te das dos de fortuna Dos de fortuna Hay mucha fortuna En esa isla ¿Qué haces? ¿A dónde va? Y me quedo aquí Donde estoy En la siguiente No tengo nada Pero si yo estoy Pero estando yo Te quito un dado Con mi barco Te quitaría un dado De ataque Pero tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Y voy a atacar este De... Nueve ¿Cuál? Voy a atacar... Estamos aquí, ¿verdad? Sí, pues antes... El de lino El de lino El de lino es el más fácil El de lino Te quita dos por este Uno, dos, siete Y menos el que te quito Yo que apoyo a la isla Porque es seis dados ¿Cuántos tienen que ser? Cuatro Toma Y un puto daño Y como es muelle de lino Te da una mejora, ¿no? Te da una mejora de valor, diez Esa es la única No, y valiente Cada... No, lino es abajo Eso es hierro Agil o veloz Añade un dado Siendo que de apoyo Y súmate dos puntos, ¿eh? O navegación más uno Añade un... Uno Y súmate dos puntos Uno por haberme hecho la mejora Y otro por haber superado la tirada Dos puntos Y... Ponemos una ficha roja En el muelle de lino Estás haciendo unas amistades De puto, madre Pero como se las quita cada vez Esto aquí Este... Y este negro ¿Cuál es? ¿Dónde era? Aquí Mira, mira Ya, ya, pero estoy viendo esto Que se ha movido Sería la luna Supongo No, la luna Es que como todo lo mueves Con tus manitas Yo por aquí vi Aquí vi una negra Aquí yo abrí la luna Ahí está Vale, estaban así, así creo Ahora no te ves, sí Vale Y ya está, ¿no? Ya está Vale, este imbécil No puede hacer nada con su vida Me voy a mover y a cobrar impuestos Claro Porque lo que más tengo Este tiene mucho de exploración Ese personaje Tengo cinco Seis de exploración Pero voy a moverme Pero voy a moverme Y hacer impuestos más tres Por lo cual me llevo seis monedas ¿Vale? Seis monedas Y todo lo desestimo ya Seis monedas Y me muevo Seis monedas María Al, 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 al Este La investigación es gratis al final de tu turno Antes de inactivar al jefe ¿Cómo, cómo? Que la investigación es gratis al final de mi turno Y no lo hice a la vez pasada Porque estoy re pasada Son demasiadas normas, ¿eh? Y voy a explorar ¿Este llega? A ver Uno Uno Dos Tres Cuatro Y ya Y ese tiene cuatro Sí Y hago exploración ¿De nivel cuatro? ¿Qué es más fácil que te queda? Cinco Seis, siete Tengo siete Tiene uno de siete Otro de cuatro Y voy a utilizar uno de estos Porque tardo un montón en hacer algo Que me está sirvando ¿Qué dicen? Tras lanzar la dos, ¿no? Dice Añade un éxito A tu empresa de exploración En un espacio terrestre Y añade un éxito A tu empresa de exploración En un espacio terrestre ¿De cuánto puedo hacer? Sí, tengo dos distintos Ah, vale ¿De cuánto puedo hacer? De siete De cuatro De ocho De diez Tres Cuatro Y guardate eso Para hacértelo en una calavera Guardate un montón de esas cartas Y gastaste cincuenta Se convierte en un diez Y así te doy dos éxitos Es que yo creo que es la única Y claro Es mejor, ¿verdad? Si me quedo aquí Y empezó O haces exploraciones Haces exploraciones Me quedo aquí donde estaba Bueno, este estaba aquí Se mueve Recuerda y retrocede Cuando se mueve Dos solo Uno y dos Se quedaría aquí Y quedaría otro turno más Lo dejo aquí Y hago lo que yo quiero Muy bien Gracias Voy a hacer el de la tortuguita Vale Uno, dos ¿Cuánto tienes? Cinco, seis Ocho, nueve Pero que tortuguita No hemos hecho ninguna aún Tengo siete dados Y dos éxitos ya Primero ponemos los dos éxitos Y siete dados Pues siga siete Sí, yo una tortuguita Y yo en alguna Pues el siguiente anterior Al de doce de la calavera Perdí No Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro de la calavera Son cuatro daños No, no, no Pues deja esta ficha de fortuna ahí Ah, pues sí Claro, no es peligroso Siete Y ocho Por lo cual te comes dos daños Bien Justos ¿No tenía ningún daño el barco? No Pues se acaba de sobrevivir justito Claro Exploración más uno Súmale un punto Para haber superado la tirada A ver qué sale Tortuguitas Vas a tener por las que quieras Porque no hemos hecho prácticamente ninguna Uy, por los pelos, ¿eh? Yo creo que hace falta Muchas cartas de esas, ¿eh? Es la primera tortuguita Veintiocho ¿Lo ves? No habíamos hecho ni una Veintiocho, por ejemplo Pues no me había hecho ni una No sale Esto debe ser más tocho, ¿eh? A ver Esto tiene que ser mejor Es algo bueno Hombre, tiene que ser más bueno Cuanto más pide, más bueno Tiene que ser No, mantes Veintiocho El día de hoy Nos ha traído un sorprendente Un sorprendente descubrimiento En esta isla Una torre en ruinas Los nativos la evitan Y ninguno de ellos Atreverá a acompañarnos Hasta ahí No, no Tú, tú Léelo bien Por lo que nos han contado La redominan Casas de los terminamundos O de los devoramundos ¿No será la tumba de los antiguos? No, no La tumba de los antiguos Ya leí de internet Que es una calavera Pero son gente curiosa Y quizá puedo convencer A alguno Que nos acompañe Para explorarla Si bien explorar Sin tener Que estar siempre felices De los antiguos Puede ser una mejor idea Vale, ¿qué hago? ¿La explora o no? Explórala No suelen sufrir daño Los barcos, eh Sí Explórala ¿A que te sale la tumba De los mongolos? ¿Qué? No, sale No me engañan Al entrar en la construcción Los nativos que iban de cabeza Fueron presa De un ingenioso mecanismo Que los perforó Con grandes lanzas Afortunadamente No pereció ninguno De nuestros hombres Y tras la trampa Encontramos una verdadera maravilla Has descubierto una tumba De los antiguos Recoge dos fichas de fortuna Si esta es la primera Tumba descubierta Acabas de alcanzar El hito Secretos antiguos Desenterrados Viernes sus restantes acciones Y reclamas Inmediatamente este hito Sigue las instrucciones Bueno, se acabó Por fin Cuatro Ya te los he sumado Cuatro, estás ahí Cuatro Si no es la primera Tumba descubierta Marca este lugar Como una tumba Es la primera Con la tumba Con valor de defensa Más bajo Que aún esté disponible Y obtén un punto A ver, deja un número A ver, a ver Aparte otro punto A ver, ¿cuál es el número? ¿Siento cuarenta y cuatro? No A ver, dame la Ah, no, siete cuarenta y tres Vale ¿Qué de estos es? No, eso si no es la primera Tumba descubierta Quítate el punto Quítate el segundo parro Cuatro descubierta la tumba Coge dos fichas de fortuna Esto es para ti Muy bien Se acaba de meter cinco puntos En un momento Ya era hora Pero no los abre en el cofre A ver, si esta es la primera Ah, se queda Ah, no, coño, coño Claro, claro, claro Porque hay que leer el párrafo delito Que nos va a abrir un cofre Claro El 312 Vale, vale Sí, ya lo haría Porque yo me lo gané Porque no querías que abriera ese Y lo abrí ¿Quién te dijo que lo abrieras? ¿Qué abrieras? Tú me dijiste que me fuera una calavera Porque en internet Que me esperara dos turnos Y que ya me ibas a ganar en dos turnos Que voy a ganar en dos turnos El 312 312 312 312 312 312 312 312 312 Sí, nos van a abrir un nuevo cofre Ahora hablo el nombre de los muertos De aquellos que ya no pueden hablar La oscuridad les ha llamado Han vuelto a la tierra Nos reunimos aquí en esta isla Lejos de casa Para honrar a aquellos que fueron valientes Ante el peligro Justos ante la injusticia Y leales hasta el fin Estamos aquí Para ellos Nos salvaron de aquello Que encontramos bajo tierra No sabemos cómo cayeron Puesto que las sombras subterráneas Eran alargadas No tenemos los cuerpos Pero sabemos que sus almas Han viajado hacia el oeste Al sol poniente Más allá de los límites del mar Donde yacen los muertos Esperemos volvernos a ver algún día Navegando desde los rayos del ocaso No creo Y de regreso Nuestros corazones y hogares Nos alegrarían mucho Pues las aguas ya no están tranquilas Y los mares son grises Hasta el horizonte Indica este hito en los anales Ya lo tienes guardado Obtén la gloria indicada En la carta de hito Ya lo tienes Mejora la fortuna de tu gobernador Vale Fortuna Hay que sumarle Pon un más uno Para el trébol verde O usa un adhesivo de la hoja De mejoras Para mejorar tu acción De investigar De uno a dos No pues Mejora la fortuna Vale Pues le pones un más uno Al trébol verde Y no te dice que abras un puto cofre Pero que sí Porque ya lo estoy abriendo yo Lo dejo abierto Si no es eso En la carta de don Tu turno ha terminado Ábrele al consellado Que muestra este símbolo La casita Sí Ya lo estoy abriendo justo ahora Por fin Nos quedarán dos cofres más Y ya está Vale Pues nada Abre la tumba de los antiguos Voy a abrirlo A ver lo que hay Confucio Es un chino japonés De lo más antiguo Que inventó la confucio ¿Qué coño estás hablando de confucio? Vale Ojito ¿Qué cojiste a esa señora? Hostia puta Todo lo que hay aquí Yo Todo lo que hay aquí Para prendérmelo Ahora que hago yo Pausamos vídeo ¿O qué hago? Pausalo Pausalo Pauso vídeo Pauso vídeo Vale Hemos abierto el arcon Y dice que leamos el 234 Voy a leerlo ¿Vale? 234 La puerta de la tumba está abierta Las sombras están en acto de presencia Algo ha cambiado la estructura del mundo Afectando a las mentes y corazones De aquellos que surcan sus mares El antiguo imperio que antaño gobernó Los mares enterró a sus líderes en tierras yermas La leyenda cuenta que las tumbas también encierran reliquias antiguas y tesoros Y la muerte súbita de los profanadores desprevenidos Esto es una leyenda Un mito Otra vez la verdad Nadie lo sabe Ahora saque el contenido de este arcon sellado Desenganche inmediatamente un adhesivo de tumba Con un balo de defensa 7 Engacho el lugar que acaba de explorar ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Qué tienes que poner? Tumba Tumba Y un escudo con un 6 Como es Un triángulo con un 6 Porque parece que se puede atacar esta mierda Para entrar a explorarla ¿Vale? Seguimos Pon tumba Y un escudo con un 6 Como los escudos que tenemos aquí dibujados Y lo pones encima de la tortuga Madre mía No sabe lo que hay aquí, chaval Sala bovedada Desfiladero Tumba sagrada Estanque sagrado Buah Aquí se ha abierto la polla el juego Uff No hay nada No, no Vamos a cagar las bragas Esto se ha ampliado Que te cagas Saque el contenido sellado Con tumba 7 Con un 7 Y ya está Toma Vale Y ahora tengo que leer las instrucciones Me dice que hayan las nuevas reglas No, la voy leyendo La leo en voz alta Atiende ¿Vale? Porque son 1, 2, 3 reglas ¿Y esto? Los hitos Ahora los leeremos Mira, nueva carta de daño A los maleficios Además de las dos cartas de daño habituales Cada barco puede tener dos Más de maleficio Es decir, que no cuentan para el daño Pero un máximo de dos Es decir, puedes tener dos y dos ¿Vale? Si un barco recibe una tercera carta de maleficio Se hunde No puedes eliminar una carta de maleficio Con reparar Solo puedes eliminarla Siguiendo las instrucciones de la propia carta Las que acabas de meter ahí nuevas Es decir, que puedes tener ese daño Más de maleficio Pero no se reparan con reparar Sino te llega la carta Como quitarte el maleficio ¿Pero se ponen aquí? Están ahí Ya vas a mezclar, ¿verdad? Sí Ahora, programar una tumba Puede ser programar un lugar En el que haya una tumba abierta Eso es para las tumbas, ¿no? Lápida acríptica Lápida sagrada Son reliquias que se pueden encontrar Porque ahora hay logros de coger reliquias Lápida inactiva Ah, y luego la activas Y te dan movidas, ¿no? Y te dan dos éxitos Esto va aplicando un poquito Cómo se llega a 30 Cuenta como dos éxitos Este amuleto dice Claro, cada doble éxito Cuenta como un éxito adicional Ojo, esto es que compras tus objetos Y los mandas directamente a la bodega Vale, aquí tenemos un problema Esto hay que abrirlo ¿Me ayudas? ¿Cómo coño abrimos esto Sin reinventarlo mucho? A ver Es por aquí en medio Si te fijas Ay, esto va a ser un desastre Esto no voy a poder abrirla Aquí dentro hay un mapa escondido Es un doble fondo Vale, básicamente dice Dice que ahora A partir de ahora podemos explorar Donde hay una tumba Podemos venir a explorarla Pero, ojo Hace siete de daño, ¿eh? Para ello elijo un número En el mapa de tumbas Que es ese Ver la contraportada Posterior de la crónica Y leer el párrafo que responde En la empresa de la tumba Significa que además La exploración puede exigir Otros parámetros de los barcos Y siempre ofrece algún Dado a tu empresa Cuando explores una tumba Sin sufrir ningún daño ¡Tachalad! Vale, vale, vale Estoy flipando, tío Estoy flipando Acaba de cambiar el puto juego Un huevo Lo que nos faltaba Para que se hiciera más largo Ahora vas a flipar Luego que te voy a contar Cómo va la exploración de eso Sí, ya sé que está difícil Un poquito, un poquito La tumba para recuperar Vale, ahora cuando lo abra Te explico las reglas Y me he estado inventando Estos señores También voy abriendo yo Estos señores Hago una pausita Que estamos actualizando El juego No Vale Te explico una cosa Eso sinceramente Haz un mazo aparte Porque te explico Acabo de abrir Este puto nuevo mapa Entero de sitios nuevos ¿Vale? Te voy a explicar A lo siguiente Atiende porque esto es importante Ahora puedes ir Mientras tengamos una tumba abierta ¿Qué es eso? Que se pueden cerrar Y si se cierran Hay que buscar una nueva entrada En otra parte del mapa Dice que si superas la tirada Puedes explorar uno de estos Y leer los párrafos Pero que sabes lo que dicen Que dicen que atiendas a los textos Porque te pueden dar una pista De que te pueden pedir Aparte para superar la tumba Ah, ok Por ejemplo Dice un santón Y pone un rico atuendo El otro te dice Río helado Se necesita pericia Para navegar por él Es decir Te dan pistas De la putada Que te pueden hacer Y aquí Dicen que te puedes encontrar Relicias y lápidas Que se guardan entre partidas Las lápidas Se quedan en tu provincia Y las relicias Las tienes que llevar En tu barco Ocupándote un hueco Pero por lo visto Son superpotentes Están buenas Están buenas Están buenas Están buenas Están buenas Están buenas Vale Creo que un récord de las tumbas Para explorarlas Tienen que coger su dificultad Que en este caso es un 7 ¿Vale? De peligro Pero Pues no sé si son de color o no O una temática Si son rojos o no Te digo los nuevos hitos Ahora esperate un momento Y dice El mapa Cuando exploras una tumba Si sufres ningún daño Cuando sufres Cuando lo exploras Una tumba de estas Si no sufres ningún daño Explorándolas Se está echando el mapa Y ya no se puede volver a explorar Hasta entonces Si que se puede ¿Vale? Y dice Algunas exploraciones de tumba Al tener hitos Cerrarán permanente este lugar Si lo cierran Hay que buscar otra entrada Las reliquias y eso Ya te lo explico Muy sencillo Son reglas muy sencillas ¿Vale? Entonces Me cago Me cago Vale Dime ¿Qué nos...? Los nuevos hitos Tener dos reliquias Y explorar una tumba Sin sufrir daño algún Tener dos reliquias Y explorar una tumba Sin sufrir daño alguno Puta madre Ah Y las tumbas No son lugares peligrosos Son escudos negros Aquí están las pegatinas ¿Vale? Por lo cual se pueden Lazar dados de fortuna ¿Vale? Entonces estas las voy a guardar Y las voy a meter en su cofre Porque no las vamos a gastar Porque las ponemos a mano Como golpe de nepo Y puedo ser una empresa De investigaciones Ah no Pero decía que se terminó Se terminó tu turno No Hay que abrir solo estas cartas También y mezclarlas Con Con las de personaje Nuevos Las mezclamos Y Nos han salido Nuevos edificios No Sí ¿Sí? No Se ha salido Pero me gustaría hacerles una foto ¿Tienes tu móvil? Sí Ahora Hazle una foto Porque luego los quiero meter en el inserto otra vez Para cuando lo venda Porque tengo que saber cuáles eran Los del tercer cofre Que serían ¿Cuáles son todos así? ¿Se ven los nombres De cada una de las losetas? Claro Sí Glorioso Museo Al tartar Relijar Y tal ¿No? Vale La tomé como escudo Ah no Sí sale bien Se ven los cuatro ¿No? Los que ponen cada los cuatro O sea Mente el nombre Vale Te digo lo que es glorioso Ganas un punto de victoria Cada invierno Sin más Un barco Y vale 10 solo ¿Eso cuál es? Glorioso Una mejora de madera Que vale 10 solo Y cada invierno te da un punto Museo ¡Guau! Ganas dos puntos Por cada lápida Que encuentres Pero vale 24 Montas un museo Con lápidas Al tartar de hierro Elimina cartas de beneficio Cuando elimines cartas de daño Eliminas beneficio y daño A ver Que es el tartar de hierro frío 18 moneditas Caritos ¿Eh? Y quedan dos Relicario Tiene dos puntos Por cada reliquia Igual que el Que el de las lápidas Con las reliquias ¿Vale? El relicario Vale 24 también Y el último Bendito Ganas dos fichas de fortuna Cada invierno Uf Han salido edificios muy fuertes ¿Eh? Han salido dos edificios Beric Forti Oh este está bien Para mí se lo quiero Cuando investigues Puedes crear De todas las cartas Que has robado ¡Hostia! ¡Hostia! Yo tengo los cinco Pues nada La bajamos en el mazo Y ese queda ha sido El verde Esto que es Aguas turbias En esta ronda Menos dos Este es de acá Entonces hay que barajarlo Se quedó en este pedazo ¿Vale? Están súper buenos Porque ahora es Más dos dados En cualquier empresa De exploración Más dos dados En cualquier empresa De tumba Más dos dados Y me pasen la mano Y me pasa Y me pasa He puesto nervioso Se ha complicado La cosa un huevo No Y hoy ya veo Seis horas más de juego Yo que pensaba Que ya estábamos acabando No A ver Cofres Nos queda por abrir Se cayó esto Creo que era del comercio Que haya salido Sí Nos da igual Hay tantos Revueltas Elimino la carta esta Porque después de haber eliminado Oker Haber conquistado Oker Esta carta se destruía Así que La de las revueltas Ya no vuelven a ver Bueno Espérate Revueltas ¿Qué era? Ah, se elimina Todos los bienes Que estén a mencionar En las colonias Nadie tiene bien En las colonias Vale, pues pasamos turno Venía a explorar Siete A exploración siete Uff Vale, vamos para allá Vamos allá Ahora me toca Me hace puntos Yo sé que voy a hacer puntos Con el morado bastantes Pero Yo es que ya no sé Qué más es El rey pirata Exige respeto Atacan a la provincia Que tenga más ¿Y fue el invierno? Ah, no No, no Ojito El rey pirata Va a atacar A que tenga más puntos De gloria Si te mata Te mata un consejero Te va a atacar a rojo Ataca a rojo Pero te quita con mucho Un consejero No tiene más consecuencias O ganas un punto de victoria ¿No quieres hacer una colonia? Eh, porque no llevo Si no, sí Es mi intención Porque son tres puntos La colonia Y los necesito Para ponerme Otra vez a tiro A diez ¿Qué ocurre? Que me falta un bien Y me falta un bien cualquiera Y los voy a comprar Donde voy a hacer la colonia La colota Es comprar bienes Necesito este turno No, al siguiente lo hago ¿Dónde voy a comprar? ¿Dónde quiero yo una colmera? Quiero por aquí abajo Ah, la quiero aquí abajo Es ideal Cinco Vale Una Dos Y hace Este está jodido Viaja hacia atrás No, necesito que venga Se mueve tres Una Dos Tres Y mi segunda acción Comprar el bien justo Que me falta Y como aquí no hay afectación Me paga tres Pago tres, perdón Y con estos tres En el siguiente turno Ya puedo hacer Una puta colonia En esa isla Ahora, le toca al rojo Bueno Sumale tres puntitos A la puta fucking colonia Tres más uno Cuatro Por activarla ¿Es uno tres? No, no Aún no En el siguiente turno Digo Le toca al rojo En la siguiente voy a hacer Esa colonia de ahí Oye No gasto a ningún puto persona Que más juego este juego He hecho ninguno Ni todo el año Uno Dos Tres Cuatro Cinco Segue horriblemente mal Ocho Nueve Diez El azul se me ha quedado Súper descolgado Voy a hacer aquí mismo Donde estoy Sí Amor Exploración ¿Y qué vas a explorar? La tortuguita Otro diez Eh 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 ¿Cuánto tienes de exploración? ¿Y qué lo va a hacer? Este Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Nueve Diez Diez Contra Diez Diez Nada te quita de exploración este Ni nada No Si pierdo Pues pierdo Y ya está Diez Dados Tres Cuatro Cinco Siete Más tres Dados Ahí Diez Porque no resta nada Ah Espera Espera ¿Es aquí? ¿Es aquí? Es aquí Sí La guarnición defiende Quita dos Ocho La guarnición defiende Contra todas las empresas Pues entonces ya no puedo Porque me va a hacer daño Te ha dado dos de daño Sí Te hunde Ese justo a esta Sí que no te quita Nada ¿Puedes hacer la de nueve? Puedes hacer la de nueve Sí Pero no puedes gastar ficha de fortuna ¿Qué sí que tenías aquí? No las voy a utilizar Porque no puedo usar ficha de fortuna Ah Pues puedes intentar la de nueve Con ocho dados Si sacas tu besito Tienes que sacar ocho éxitos Porque si sacas ocho éxitos Te lleva solo un daño Que es girar este Y ya está Bueno Si pierdo Pierdo Ya me voy Si pierdes Si pierdes Vuelves a la isla Y te curas antes Coño Si es mejor que así ¿Qué capaz de sacar ocho éxitos? Voy a explorar No es ataque Ya pero Es la única isla Que lo quita para todo Esa mierda Uh Pues tres Cuatro Seis Te has quedado dos Seis No puedes gastar fichas Porque este lo te deja gastar En las tiradas peligrosas ¿No? No Pues se te hunde el pequeñito ¿Antes de hacer explorar ¿Puedo investigar? No porque no sé ¿Es lo mismo? Es lo mismo Porque después Él me regresa Solo Bueno pues coge Tres cartas Te coges una y ya está Si no tienes ninguna mejora Es coger una Y te la llevas La que sea Toma le das De cambio Vale Lleva el pequeñito El pequeñito solo O el grande El grande Ah los dos Lo pones O ambos Vale pues nada Uy que letiche De veras hay que callarse Porque te sigo las normas normales No las mamadas Que hace el tuyo Que hace mil mamadas ¿Yo qué hago? Debería de explorar Pero no tengo gente que explore Este problema Dos Cuatro Seis Siete Siete de exploración Carta antigua Siete contra Diez Te daño Si ya me lo como Bien Este es tres Más dos Cinco Esto se pasa en cualquier momento Cuando llego Si Si Tres Ay Ah no Pero también un hidor grande No me hundieron ninguno Me hundieron por mi carta Pero si que sufrió daños No he sufrido daños El negro se pierde Porque ha perdido la tía ¿Cuántos daños sufrió? Con que sufriera Los unos un día Vuelves pero los pierdes Se pierde Había sufrido más de un daño Había sufrido dos o tres Se hundió y lo está ¿Por qué es tan chismoso? Ahí Pues que es así Vuelve Ya gracias que te vuelven los dos Está bien Vale Yo tengo datos de exploración Tengo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete contra tres No puedo explorar nada Qué bueno Qué basura de tío Todo esto Tiene más dos de navegación Cada uno Y a mí qué importante Tenga más dos de navegación Si no puedo explorar una mierda Si esto es un putitro pendejo Qué buena moneda Que hago impuestos Como gilipollas Tío No voy a atacar Para ganar dinero Voy a comprar bienes De mierda ¿Dónde hay una mina? Mina ocho Mina seis No Mina seis Mina ocho Y mina seis Ahí hay una mina seis Easy peasy Voy a activar a este Que me da más dos de navegación Por lo cual me muevo cinco ¿Vale? Muevo cinco Y voy a buscar una mina Que a reventar Es imposible Voy a intentar reventar Mina seis Y mina Seis Y mina ocho Llega hasta aquí abajo Uno Dos Tres No llega ni de coña Ni con cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Ni de coña Qué asco Eso que me viene a este Y este está aquí Vale Vengo aquí Una Dos Tres Cuatro Y cinco Justo Para llegar Voy a atacar a la mina seis O a la muelle de especias Que es el amarillo No puedo Porque te has cogido Todas las mejoras amarillas Ya no puedo hacer La muelle especie Ya no se puede hacer Porque ya están todas las mejoras De nivel cinco Cogidos Así que tengo que atacar No puedo Quitao La puta No puedo Atacar a la muelle especie Tanto acogida de valor diez Todos esos son edificios Y muelle son para mejoras Así que tengo que atacar a la mina Pues ataco a la mina Vale Y ataco con Con Kenal Kenal tiene Cuatro de ataque Más uno de apoyo cinco Más dos que me da este tío Siete dados Siete dados Y a los siete dados Le tengo que restar Su defensa Que es dos Porque no tiene enemistad aún Por lo cual Tigo cinco dados Contra cuatro Tres Uf Me pongo un daño A ver Se pongo un daño Que el chavo No puede ser Buque de apoyo Como buque insignia Menos un dado Todas las empresas Súmame un punto de victoria Y ve Al azul Y Y coge seis de oro Porque ataca una mina Y la atacho con el azul Ya no sé para atacar a la mina Ya con ese dinero hago cosas Me toca el verde Ya voy a comprar mierda Me voy a atacar una mina Esa de cuatro Vale La que estás ahí Vale Pues nada No quita dados No quita dados Hago uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco No utiliza ningún personaje Ni nada Ahí sí Esa es la más mamada Tres Dos daños Gastará la fortuna No solo es un daño Porque es una de cuatro Ah es una de cuatro Pues una de daño No te va ninguno Ves Ves Me da ocho monedas Ocho monedas Y un punto de victoria Somos un punto de victoria Y ocho monedas Y pongo una enemistada ahí Que la enemistada ahí Sí que afecta para los ataques Pero no para comprar bienes En el futuro Vale Pues nada Pasamos turno Oye No hables así Ah te atacaba a ti Y te ha rido los piratas Nada Ataca nueve Menos uno Ocho Ocho Da dos Te atacan los piratas Ocho Pero bueno Si está tu barco Para defender Seis dados Yo considero Que tus barcos Están ahí Defendiendo también Tu provincia Por tanto Quita dos dados Uno corta dos Seis Te hace un daño Sí Un punto de victoria Gana ¿Yo? ¿Gano? Sí Porque estás defendiendo Los piratas Y Habiéndote defendido Los piratas Desaparece la puta carta Porque dice Si la pirata sostiene Homé Te desconta un dado Por cada barco Porque entiendo Que defiende Y cada uno Restontado Lo lógico Ahí ya no lo conseguías No, a ver Yo por lógica Entiendo que cada barco Que defiende Quita un dado Te quitabas Nueve Menos tres Uno Más dos Tres Seis Por tanto Ya saco un éxito Un punto de victoria Y esta carta Se destruye Si los piratas Tienen cero Un éxito De subir esta carta Así que se produzca Ningún saqueo Ahora Ahora sí que hay que cambiar De turno Opulencia En estas rondas Todas las provincias Pueden comprar una antigüedad Y contratar un consejero Ya miras tú Que consejero vamos a coger Esa no lo quiere ni Dios Y he leído lo que hace Es simple decir Vamos a ver Yo voy a hacer ya una Voy a convertir esto En mi colonia ¿Cuándo me voy a convertir En mi colonia? Cuando tenga seis bienes Y cuatro de ellos diferentes Te faltan ahí tres bienes ¿En dónde? En cualquier sitio Que no haya cogido nadie colonia Esta, esta Ah, ¿en dos pechadones? Todas Y yo lo pago ya Tengo seis Y son cuatro de diferente color Por tanto Eso me suma Me va a sumar cuatro puntos ¿Al azul? Al morado Y tengo que coger Una colonia random De aquí Cuatro Ya está Fíjate que suma Y luego me queda una acción Que puede ser Nada Construir un edificio Que lo voy a construir Colonia random Esta Ah, no Espérate Ah, no Sí que hay unas cartas De colonia Ya se me acabó Una polla Hay un montón De cartas De colonia Coge esta mismo Que cada uno Tiene una habilidad Distinta Y siempre empiezan Activadas Luego hay que pagar Sin monedas Cada invierno Para activarlas ¿Y construyes? Puedes vender bienes Del almacén De esta colonia Bueno No está mal ¿Lo ves? Este tiene Este icono Que puedo vender cosas Lo que quieras aquí Y hay que ponerle un nombre ¿Cómo llamo esta colonia? Es tuya Tu imaginación Tu creatividad No vayas de la mía Colonia ¿Cómo la puedes llamar? Del Chimiwikli Chimiwikli Colonia del Chimiwikli Dámelos Para ponerle Y Marco Que este es de este Este ya lleva tres colonias El morado Es un colonizador Obvio No saben hacer otra cosa Tres colonias Y como he hecho Una de construir Solo puedo hacer Mejorar o reparar Y no puedo hacer Ni mejorar Ni reparar Tío Entonces me muevo Aquí uno Y el otro Muy bien Chimiwikli Lo pongo aquí La colonia De Chimiwikli Empieza nativa Siempre Y Chimiwikli Es esta La tiene tres colonias Y la bebecita Es la bebecita Chimiwikli 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 Es un chimiwikli Es un niño muy pesado ¿No? Él es tu Cuando empiezas a dar vueltas Por todos ¿Me toca? Moverme Me falta eso ¿No le vas a construir? No Porque este es construir Es una acción de construir Porque no Iba a construir Pero me he acordado Que hacer una colonia Es construir Así que este pendejo Se tiene que marchar Y tiene que volver a hacer atrás Ojalá esto me hubiera Macho Para que paseo Me toque hace para volver a casa No, espera ¿Dónde hay un muelle? Yo no tuve enemistad En este muelle ¿Y este cuál es? Esta isla es mía Mi isla Vale Mira falta esta isla ¿Vale? Porque luego era una mejora aquí En este muelle Para hacer mejoras A ver Aquí Y aquí Y levanto los tuyos Vale, morado ya ha terminado ¿Me toca el rojo? Sí Pues me recupero No me pedía nada No, no, no No pedía nada Ahí y te puedo mover O construir Este tío no ha ocupado Nadie, tío Qué mierda de turno No digo Tres Uno Ah, yo voy a hacer dos puntos ahora Con el morado Después más Vale Yo luego voy a hacer dos De construcción Con el capullo De él No sé qué Uno, dos, tres Muy bien El azul Que está súper perdido En el limbo ¿Por qué lo he traído yo aquí El azul? Ah, para hacer un ataque Son 15 monedas Vale, queda un objeto de 10 No compro Júmale un punto al azul El azul le está haciendo una partida Absolutamente ridícula El vino del mío Pero toda la partida igual Los azules y el verde Los ridículos en todas las partidas Es que no se me ocurre ¿Qué hacer con él? Repararlo No, puede explorar Me voy a explorar por ahí Los bares Andales Este no puede ser buque de apoyo O buque sin y menos duro No puede tener apoyo, tío Es que no sirven para nada Pues me voy a ir Y voy a recoger impuestos Este va a pasar con pena Y mucha pena Y mucha poca gloria Y se mueven los tres Los dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y reclamo impuestos Que son tres monedas Y así luego Con otra más que haga Puedo comprar otra cosa de días Aunque son edificios Ese va a hacer puntos como pueda Gracias a ti Y mi corazoncita avanzada La historia ¿Sí? ¿Me toca? Sí Ahora hay que echarle huevos Y irse a las tumbas A explorarlas Lo bueno es que te dejan explorar La que tú quieras Del mapa Yo Lo malo es que no Pero sí Y ahora hay un montón de edificios Que te dan punto por las reliquias Por las lápidas No sé qué Pero valen veintipico cada uno El culo Se pasan de verga De verga Ay, que no debí decir esas cosas No debí decir eso Ay, que me caigo Nos vamos a quedar en dos horas Y poco de partida Vamos a ver debajo A ver, pero voy a avanzar Y ojo, perdón Aquí es posible Ha salido esta, ¿verdad? En el mazo No, estos dos No, digo Pero ha salido Déjame que lo revise Es que tiene que salir ahí Porque lo estuve buscando Luego lo barajo, ¿eh? Es que estuve viendo un poco Para enterarme de cómo iba Hay que salir Sí Falta una tica de corada Está aquí En este mazo La que te permite Hacer ese objetivo Lo barajo, ¿eh? Para que se vea que no hay trampa Está aquí Es que lo leí Porque digo ¿Ese cómo se hace para abrir otro cofre? Lo voy a buscar Pues lo puedes buscar y hacerlo ¿Vuestra se guarda? Vale Pero Corta Por donde quieras corta Y lo ponemos al revés Los dos mazos Para que vea que no hay trampa Sí, ya está No tengo ni idea de dónde está ¿Vale? Es que lo quería comprobar Para ver que no había un fallo Lo cofre ni nada Vale, pues coge tres ¿Y qué robabas tú? ¿Cuántas cartas? Tres, ¿no? Tres Pues coge tres y te quedas una ¿Dónde dice que hay que pagar tres por investigar? En el manual En los gratis No tengo anotado en mi Siempre Pero aquí diría, mira No, no, pero te lo he apuntado Aquí ¿Qué dice? Tres doblones Investigar Tres doblones Para buscarlo Es una carta de investigación Es ganas de decir Yo, sinceramente, te voy a decir una cosa Yo considero que ni debería de pagarse por eso Pero bueno Lo hemos hecho otra partida Tú tienes un montón de cartas Muy bien Pues nada Las otras debajo del mazo Que te vienen bien Porque si no te gustan Ya las has seguido bajando Bajando Y al final te sale la que estás buscando Que la ha decorado Y Investigo Y Exploro No estás en lugar Ah, sí Uno, dos Tres No, no puedo explorar No puedo cerrar Vale, me voy Muévete Uno, dos Uno ¡Ah! Te quedas en el altamán A ver, coge cartita Tres Eso mueve cinco, ¿verdad? Mueve cuatro Vale, pues levanta cartas para el randote A ver qué sale Por fin Una corriente Vale, pues sale La pon un tal Y te voy a dar otra De ahí a zona de corriente esta Vale, voy a cortarlo yo Mi mano de cuerpo Aquí está Tome la tijerita Si quieres Y otro Lo metes debajo del mazo Y metes la cartita al final del mazo Y yo te corto la corriente Y la pones como a ti Te venga y ganan Sí, claro Hacemos más cortas las partidas Pero entre que Corta, pega A ver, ya Hombre, lo hacemos Lo hacemos más rápido A ver Son partidas muy largas Nosotros intentaremos Y sale un objetivo en plan Tente reliquias Tiremos T en una Ponla tú donde queda esa corriente Porque puedes hacer Ahí un puto combo Hacia abajo, ¿no? No, voy a hacer Así ¿Hace ese lado? Te apunte bien a uno de los lados Ahí, está muy rico Lo pones aquí Con entrar aquí Tú, tú, tú No, esta no Porque estaba para acá Ya, ya Ahora vienes del remolino No, no Pero puedes sentar aquí Como es voluntario usarlo Recuerda que las corrientes Son voluntarias Y no tienen penalización Si vas en contra de ellas Vale, ya está, ¿no? Ya Vale, turno 5 Ya lo había pasado El rey pirata Es un homenaje Atacará Al almacén de la provincia Que tenga más bienes Que ninguno tiene Así que Ataca ese, ¿vale? ¿Nuestros? No Los que estén en nuestras provincias No en nuestros parcos Ni en las colonias Así que Olvídate Vale, yo voy a hacer dos puntos Con el morado Porque voy a hacer Una de mejora De muelle de especias Y voy a hacer Voy a utilizar este Es construir menos dos ¿Vale? Y voy a construir Las aranazas Pongo el sumano de un punto Y como construir menos dos Me cuesta ocho ¿Cuál es el morado? Me cuesta ocho Y le pongo las aranazas Y ahora Hago aquí Como estoy en una zona De muelle de especias Hago una mejora Amarilla de diez No hay Puta madre Puta madre Iba a hacer un puto combo De la cojón Iba a hacer un combo Lástimo No suerte para el próximo Pero me voy a tener que mover Y irme Pero no puedes mejorar Tu barco No puedes mejorar ¿No puedes mejorar el barco? ¿Dónde lo hubiese mejorado? Aquí estoy en el muelle De especias Las amarillas Pero como tengo diez Y no hay ninguna de diez Porque son mejoras de barco ¿No? Pero sí que puedo hacer Una construcción En mis colonias Hostia Más uno de defensa Observatorio La lonja Cada vez vendió En esta región Aporta dos toblones Vale, este La lonja Suma el otro punto Para construir la lonja Y me he construido un duro Y se lo voy a construir a este Que me deja vender bienes Y me da más dos A los bienes que venda En Chini Weekly Que me deja vender ahí Y yo ya he terminado He construido y he hecho mejoras No me muevo Y como He terminado ahí Bueno Dice No, una acción de navegar Tendría que navegar Entrar y salir Para quitármelo Así que no lo hago Luego me lo quito Te toca He construido Y he mejorado Vale Yo hago Uno Dos Y tres Tendría que pasar por Ah, sí, claro Tres Por la flecha Muy bien Y... Y esta es esta isla Que no hay nada en contra Más que dos si atacan ¿Qué es? Mercado de lino Si atacas Mercado de lina Te deja vender lino Y si atacas Te voy a decir lo que te da Porque sinceramente Nunca hemos atacado un mercado Porque nunca salen Siempre nos han salido minas Quieres explorar Pues explorar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No sé lo que hacen Cuando atacas una mierda De estos sitios Mira lo voy a intentar Y si pierdo Pues pierdo Y si pierdo Pierdo Y si pierdo Es una campeona Es que es algo raro Ven poner aquí Este once de cada A ver ¿Y cuántos tienes? Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Espera Primero recuerda Que te hay que tirar Una tira de navegación Cuatro Para los daños ¿Quién va a navegación? El pequeño ¿No? El grande Tiene tres Los dos Va a ser de apoyo Cuatro Cuatro Y este me da Uno más de apoyo Sino barco de apoyo Apoyo en general Dice Cinco Y no resta nada Un daño solo Y se lo pones A que has elegido Al primero Lo digo porque te puede condicionar A la siguiente tirada Y dice No manches Los puntos puntos No son éxitos Bueno pero puedo usar estas Porque es Vale Y esto me da dos éxitos ya Añades uno Dos éxitos Y es calabra Añade un éxito Otro éxito Pues dame dos a dos Que los marco ya Como éxito Y éxito Dos éxitos ¿Vale? Y jugando antes Y te tengo una empresa Por hacer Nueva Te da Un éxito Vale Pues ya está Se mete bajo Tiene dos Y cuánto Tiene de exploración Seis Siete Y ocho 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 Y espérate Y aquí no se resta nada Porque es el plural Y nada No tiene ningún efecto Bien Ocho contra once Bien Es posible ¡Duta madre! Lo ha conseguido No Tengo tres puntos Que no cuentan Como efectos Y estos sí Vale ¿Cuánto es? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuatro No tienes Pero puedo utilizar estas ¿No? Sí Pero eso es para convertir fallos en éxitos Pues estos son fallos Vamos a dártelo Porque esos sí que son fallos No cuentan como éxitos No cuentan como éxitos Esta vez que Vamos a concedérselo No sé si se refiere a la Pues tres Vamos a conceder que Pues sí Porque los estoy dando Si no cuentan como éxitos Y son así No hagas cara de que no saben No es que se refiere al lado blanco Pero vamos a dártelo Me da igual Me está diciendo esto ¿Cuántos tengo? Dos Cuatro Seis Ocho Diez Un daño medio Un daño Vale Pero ha habido una calavera Que es otra tumba Vamos a valorar el esfuerzo que ha hecho Ay No me estoy diciendo Sí A ver Calaveras ¿Te da igual el número? Sí ¿No? Creo que no hemos abierto Sí Hemos abierto Ah no Calaveras Nunca Pues coño Te doy el número más bajo El uno Sí Es otra tumba Se va a dar un montón de puntos otra vez Otra tumba Me llevo algo de puntos ahora Porque la Sí Por haber superado un punto Siempre que superas una tirada No ¿Es el rojo? Sí Es el rojo Uf Pues va a acabar la partida ya Te la has acabado de fundir Te ha quedado el azul El verde pingao Sí El uno Te he puesto el uno ¿Has apuntado el uno? Te he puesto el número uno Que es una calavera Sí Lo puse Pues ahora Dale El lugar ante una gran estructura antigua Parecía haber sido el escenario de una gran batalla Nadie se aventura en sus cercanías E incluso los pájaros permanecen mudos Mientras sobrevuelan sus ruinas ¿La carta? ¿La de la calaverita? ¿La pusiste aquí abajo? Sí No ponía ningún número ni nada La he dejado abajo Sí, sí Nada más que no quería gente en la web ¿Qué dices? Mira, coño El deber es el deber Escogeré un grupo de hombres Y iremos a investigar Otra tumba Algunos de los huesos parecen de hombres En verdad gigantescos Hay el gigante que tenía que buscar aquí Una estatua Espérate, ahora te lo diré Hay una pegatina Es esta, míralas No tenemos mucho tiempo Podemos apresurarnos y llegar Lo más lejos de nuestro coraje Nuestro coraje nos permita O Proseguir con cautela A más lejos Bueno, pues dale más lejos Voy a perder No ¿Sabéis si encuentras otra tumba? Son puntos Con eso se va a acabar la partida Yo creo ya Bueno, terminarán de jugar el azul y el verde un turno ¿Qué dice? Le, le, le No, mujer Parece que quien fuera que construyó este lugar Quería mantenerlo a salvo de curiosos Hemos perdido unos cuantos hombres A causa de trampas ocultas Que se abrían bajo sus pies Esa la de no importa Encontrarnos parece imposible Pero dudo que pueda haber sobrevivido Has descubierto una tumba de los antiguos Sufre dos daños O sea que ya me hundo Y encima me da fiebre Que eso no me lo pueda quitar nadie Dos fiebres Te dirá la carta como se quita Ahora lo vemos ¿Y quién dice? Coge dos fichas de reputación Vale, vamos paso a paso Porque si no es un follón Si esta es la primera tumba Descubierta Pierdes tus restantes acciones Y reclamas inmediatamente este hito Ya lo descubrimos Ya no es un punto Si no es la primera tumba Marca este lugar como una tumba Con la tumba con valor de defensa Más bajo que aún esté disponible Te lo digo ahora mismo Y obtienes un punto Suma un punto Ah, pues solo un punto Vale, pues la tumba más baja Hice dos puntitos Sí Después de cada ¡Ustia! Para desestimar esta carta Cada una de fibres Tienes que comprar una antigüedad Y dicen que después de cada acción De navegar Eliminas un bien de tu bodega Así que si no llevas bienes de la bodega No te va a afectar No llevas nada No te llevas ninguna Y acabas la partida sin comprar bienes Y ahora te voy a decir De que con tumba Y un escudo Y te digo de qué valor ¿Pero puedes tener esto y daño? Sí Dos de daño Con mucho Dos de maldición Y la que puedas de daño Siguiendo las reglas normales Así está Por aquí Estoy buscando Para las pegatinas Antes las he sacado Espérate ¿Dónde tengo yo Las pegatinas de tumba? Tumba que la quimbra Portales de los antiguos No se ha salido un fruto Portales de los antiguos aún Déjame que busque Que estoy buscando Yo quería que me saliera el gigante Yo también Bueno, no mucho Porque me estaba pegando un baño ¿Cuál es un baño? Espérate Estoy buscando la pegatina De las tumbas Para ver qué número es el más bajo Porque te ha dicho Que pongas el más bajo ¿No? Ya pongo en un momento El vídeo ¿Vale? Porque esto es un puto Cagadero Lo que tengo Vale, ya estamos grabando Lo he encontrado Tenía un desastre Era una tumba 7 ¿Vale? Pues ya ha terminado ese ¿Verdad? Porque terminaba Todas sus acciones Pues le toca a este señor Y este señor Va a hacer un punto más En la partida ¿Cómo? Va a conseguir dinero No, va a intentar Hacer dos puntos ¿Cómo puedo hacer puntos? No puede ser El búquete de apoyo Este tío No sé el búquete de apoyo Ataca a él Tiene cuatro más uno Cinco No es y tal Y a este de apoyo Uno seis Va a atacar a algún sitio Y luego Atacar O consigue dinero Y ya está En el siguiente turno Que esto Ah, no No quedan varios turnos ¿Verdad? Le he hecho huevos Y exploro ya Una de las tumbas Es ahí No tengo mucha exploración Tengo tres Y dos cinco Y dos de fortuna Siete Pero no puede ser de apoyo Si no lo reparo Me cago en la puta Madre Que me va a parir Ay, qué va a hacer Qué cucho Este es que me trae Por el camino de la amargura El azul Tengo ocho ¿Qué puedo hacer, tío? Con el mongolo este Puedo conseguir dinero Y en el siguiente turno Hago una mejora Y hago un punto de victoria más Sume a nueve Haciendo un ridículo espantoso O voy a intentar explorar Pero no puedo explorar Si no se repara Pero para reparar Tengo que gastarme tres monedas Explorar sería tres, cuatro No quiero hacer un ataque Voy a hacer un ataque Por el medio de atacar Tres, cuatro Ocho Tengo que atacar Hacer un punto de victoria Voy a atacar Ahora hay el modito De atacar estas islas de arriba Porque ahora le van a tener menos bienes Este le quita dos Voy a atacar aquí Al cuatro Al tres Que es más fácil Es esta isla Vengo aquí Voy a saquear En plan súper cutre Ataco Con un buque insignio Menos un dado A todas las tareas Puta madre No puede ser de apoyo Así que cuatro Más uno, cinco Menos uno, cuatro Va a ser que le da El apoyo este Cinco Cinco daditos al final Cinco Menos dos Que me quita tres dados Tres contra tres Puta madre Si se come Te puede comer hasta hacer daño Vamos allá Un daño Y voy a gastar fillas de fortuna Se puede comer los dos daños Perfectamente Y se queda igual No voy a gastar las fillas de fortuna Me he comido un año Dame un año de ahí Y el otro lo giro Que el te hagan la misión Ira, no puedes comprar ninguna mejora para este barco Y se quita Retira dos linos de la bodega de este barco Y otro No, no, ya nada más No pueden añadir Una sola Sí, porque el otro lo he girado Si no se me hunde He girado la mejora Que es un día Súmame un punto de victoria al azul Y se lleva Una especie Y lo voy a marcar Puedo hacer mejoras aquí, ¿verdad? En el muelle de especias O sea, te puedes hacer mejoras amarillas ¿Y se pueden usar los dos dados? Solo uno siempre Solo uno Sabo que hay alguna carta que permite gastarme De uno, es una imitación Y este es el azul, ¿verdad? Este atacado aquí Se pone su odio aquí Vale, te toca Madre mía, esto está a caer Me quedan dos puntos a rojo Vale Pues hago uno y dos Sí Y hago una mejora negara Pues eso son ocho de descuento Y me llevo Cada reputación gastada Añade más uno a los ataques ¿Cuánto dinero tienes en total? ¿Cuál es la reputación gastada? ¿Cuál es la reputación gastada? Reputación gastada Son fichas azules Añade uno a los ataques ¿Por qué? Yo no tengo azules Ah, tengo dos Pero se gastan Siendo el único uso Puedes sufrir un daño Siendo buque de apoyo Ah, mejor esto Bueno, me da un punto Y dos Vale Me vas a tener que dar dos monedas más Por tu enemistad allí Pero te llega Con dos monedas más Puedes comprarlo Porque te sumen No, no puedo hacer nada Porque es muelle de especias Y eso es negro Ah, es negro Muelle de hierro ¿Dónde hay? Ah, por aquí En este lado lo he visto Aquí está Muelle de hierro Llegas Sí Porque yo Y llega chiquito Y llega chiquito Vale, y allí enemistad No tienes ninguna ¿Lo ves? Ahí no te hay que pagar Más que su precio Porque no tienes Ninguna enemistad Que suba el precio ¿Es el verde? Sí, es el verde Ah, no, sí Tiene dos de más Pues te cuesta doce ¿Esto es el rojo o el verde? El verde El verde, el verde Ha jugado el azul Y el verde y el que teníamos Tú, unos doce ¿Cuántas veces te paga? Doce porque sumas Diez eso Más dos de la enemistad Doce Y te sobra Bueno, espérate, espérate Esto son ocho y cinco Trece Te sobra una moneda Y suma Un punto de victoria Ahora, súmale uno Ya se lo ha sumado, ¿no? Ah, no Vale, pues pasamos turno Ya dan dos puntos de victoria Y a fregar Seis Esto se va a acabar enseguida Porque yo luego cuando cobre Compro dos Y también Acabamos en dos turnos Ah, atacaba a que tuvieran más bienes En su almacén Nadie tiene En las provincias En las provincias No en los barcos Toda la estación de cobrar impuestos Más tres Más Voy a hacer impuestos Más tres Y voy a hacer lo siguiente Primero me muevo Dentro y salgo ¿Por qué? Porque como tengo aquí Las atanas sanas Se cura todo Eso está súper bien Está arreglado No, no, no Lo crees nunca Mira Que has hecho otra ¿Has hecho otras cosas? Pues ese No, has hecho tumbas y todo Y reclamo impuestos Que me da Cinco Y seis monedas ¿Vale? ¿O debería hacer otra cosa? No Voy a hacer nada de ataque No hace nada de ataque Luego me voy a arrepentir Porque no te voy a tener bienes Pero es que tampoco quiero hacer más colonias con este Porque no tengo dinero para mantenerlas Este no va a hacer más colonias ya De lo que queda de juego Entonces Voy a atacar Ataco Y voy a atacar a este cuatro Que encima pide Dejar gastar dados de fortuna ¿Vale? Así que voy a atacar Con el barcojón El barcojón Voy a ir de especias Para entrar a la tumba Es ataque o exploración Exploración Y encima son ese cudo negro Se puede gastar fichas de fortuna ¿Eh? Y eso se supone Que es donde va a ir más la chicha Pero para avancer historias En contra de esta Ahí Pero eso ya Para meterle más chicha al juego Y para dar más ventajas Esperate No tengo nada por aquí Sí, me olvido Voy a cobrar impuesto Porque tengo la de cobrar impuesto Más siete Más tres Diez monedas No voy a hacer tan pendejo Diez monedas Impuestos hago más Diez Ya da Me he movido Me he curado Y diez impuestos En el siguiente turno No hago una puta mejora Y me olvido ¿Me tocas? Sí, te tocas Voy a hacer con siete exploraciones La tumba ¿Cuántos tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho Ocho Vale Ocho Y en qué tumba La de Y ocho Siete Tira tumba Vale Pues tira Y no te resta nada Porque es una exploración Un, dos, tres, cuatro, cinco Dos daños Me muero ¿Se muere? Me llevé a un tal de estos Pues te las guardas Pero cuando se destruyen Siento que las maldiciones También se van O se hunde el barco Sí, cuando se te hunde Se te hunde con todo Y se quitan todas las cartas Adiós Es pequeño Es grande solo El chiquito se puede quedar ahí Ah, va Y nada Y quítate todas Bueno, luego cuando repares Te quitas todas las cartas Y quitas las de maldición Vale, le toca el azul El azul solo se puede quedar Buena suerte El azul Va a hacer impuestos Y luego va a comprar un edificio Y se hace diez puntos Es que no puede hacer más Y se va a ir para atrás Para intentar repararse Se mueve Tres Una Dos Y tres Y pide impuesto Que era tres más tres Seis Me ha tomado por el culo Sumo seis más Turno terminado Y después compra una mejora Y hago un punto ¿El otro verde? El otro verde Va a hacer investigación Es una campeona ¿Eh? ¿Por qué? Has hecho todas las tumbas tú ¿Eh? Dame Y Voy a hacer Y coger Y coger tres cartas Y te quedas una Están buscando como sea Investigando ese tesoro Es la carta decorada Se llama, ¿verdad? La carta náutica decorada Aquí está Pues te la guardas Y lee lo que dice Espérate ¿De dónde dibujo? Es uno Es uno Es uno Pues ya está Todo elante te he intentado Una empresa de exploración En un espacio marítimo vacío No manches Es difícil ¿Vale? No lo devolviste Me cambió No tenía Escúchame Esto es Para hacer esto Tienes que venir Y sacar una de estas islas Pero ya te da un éxito Y dice que por cada lápida Que haya salido Ah, no Añade un éxito Por cada lápida Que haya sido recuperada De las tumbas Hayas ido No por ti Por todos Hay que entrar en las tumbas Y cada lápida Que vayamos encontrando Ya te va sumando un éxito Para encontrar a este de aquí Y cuando superas esta tirada Dice que no encuentras Una isla normal Sino rumores hechos realidad Que ese es el ogro Y abrimos un argón Ah, entonces ¿Qué tengo que hacer? Porque no te entendí Explorar esto Explorar una de estas Pero cada lápida Que hayamos encontrado Entre todos Te da un éxito Por lo cual Si entre todos Encontramos cuatro lápidas Tú ya tienes cuatro éxitos aquí Es decir Que guárdatela Y hay que explorar las tumbas Y encontrar lápidas O Superar tu apelo Una tirada de días Con muchísima exploración No tengo nada Voy a esperar Me voy a poner aquí Porque ahora que no hacen dinero Me recupero de todo Y ya está Y recupero mi carta Que es la de exploración Sí, de hecho Viene el invierno ya Sí, por eso te digo Avanzo aquí Uno Y uno y dos ¿Ya está? Aquí es donde se cura Uno con seis Sí, para seis Y no hay más costos Está bien Pues pasamos a la fase de invierno Primero vamos a reiniciar A todos nuestros tíos Ay, no ha activado ninguna colonia Me voy a quedar sin En invierno Inverno, quítate una de mierda A ver, invierno Iniciamos todo ¿Pinchaste un sapito? ¿Quién? Tú Lo que había Tengo un sapito Ah, ¿por qué odio? Joder, pinche nariz Deformada que tiene Vale, primero le llenamos esto Joder, la comerciante opulenta Joder, esta me gustaba O esta la podía hacer yo Tienes un punto de gloria Si ganas 18 doblones O más vendiendo bienes En un mismo turno Es decir, vender tres bienes Un punto de victoria Ese es comerciante Joder, rápido, tío Si solo venden madera Ganas más tres Veniendo madera Oh, voy a ver este perrito Oh, esta te gusta a ti Atacas un barco Y cada daño hace dos Esta es la idea Para hundir barcos Pero llega tarde Tu amigo el contrabandista Este lo conocías de sobra Lo ha llevado Toda la partida Y el ingeniero del renombre Que a nadie le importa Porque para hacer mejoras Vale, hay que rellenar las islas Ayúdame a rellenar los bienes Bueno, primero bajar esto abajo Madera, cuánto odio, ¿no? Espérate, que hay partido Mucho odio soy yo, ¿eh? Sí, yo con el amarillo Y con el rojo estoy súper perfecto Ya, por su puta habilidad Ahí le ha estado dando la vuelta El rojo tiene mucha esperanza De ganar el juego El que la tiene en la azul y en la verde No Nada, pues hay que empezar De aquí a acá Hacia arriba Exacto Y voy dando el dinero Amarillo no hay Y voy dando el dinero, ¿eh? Diez este Doce Se acabó la partida Amarillo no hay No hay, pues no se puede seguir rellenando Porque se quedan en las islas Que están hasta que los cojamos Este diez Este doce Este diez Diez Y ocho Y ocho Hemos girado las cartas Remueve el mazo de eventos No me avistes el dinero Y no No son formas Vale Súmale un punto automático a este Porque esta colonia La de Kerr Siempre está activa Así que Pero el morado suma cero Ah, no, sí que tiene Gasta doce Para activar No Gasta dieciocho Tres puntos Pues mira Al final de este turno Se acaba la partida Uno, dos, tres Se ha gastado dieciocho Para activar las tres Cada una que activas Tres Y voy a coger mis Y voy a coger mis bienes De cada isla Pero van a sus sitios De este Cojo un amarillo Y se viene a su Como está el barco Se lo lleva al barco De esta Que es mi Achimibuikli No hay ningún bien Ah, no Aquí se os olvidó Que haga un negro Dame un negrito Que se va a mi almacén Porque tengo una colonia Se lo lleva a Chimibuikli A su colonia Y me queda este Que es mojón blanco Se va a coger Un gris Y se lo lleva a su colonia Hostia Esto te va a hacer Todo acelerar mucho A hacer Los colonias Y este imbécil Que está aquí En Ina de Kerr Se queda un bien Porque siempre puedes recoger uno O llevarte dinero Hostia Se puede llevar 15 monedas Se puede llevar 15 monedas Este se salió Que los piratas Quitan no sé qué bienes Coge 15 de aquí Que ha salido Que los piratas Dan por el culo, ¿no? Sí Ataca al almacén provincial Y contenga más bienes Vale Pues es el último turno De la partida Vale No voy a Hago un ataque O qué coño Hago para ganar un punto más No me conviene Hacer ataques Ni nada Esto que cuenta como reparación Sí Vale Sí, es una acción de reparación Y luego puedes hacer construir Puedes hacer un punto de victoria Construyendo con dinero No voy a seguir investigando Vale, te lo quedas ya Vale, pues Este imbécil Con cuatro monedas No puede hacer nada Y sinceramente No me interesa atacar Ni nada Porque para qué Voy a animitarme yo Con las islas Que están en pasta Y hacer lo que voy a hacer Puedo hacer Puedo hacer un intento A la desesperada explotación A ver si me sale bien No me llegan ni los dados A la tortuguita del 10 Esa de ahí Estoy justo aquí Creo que ni llego Tengo cuatro, cinco Y seis Me hace cuatro daños No lo consigo, ¿eh? Ni haciendo todo éxito No consigo seis Y no tengo ni más No puedo Tiro cuatro, cinco Uno, seis Y un éxito siete Aunque saque los siete éxitos Me hunde Y ese no lo puedo hacer No hay ninguna de explorar Por aquí cerca ¡Ah, sí, coño! Me vengo aquí Una Y dos Y voy a explorar aquí En esta mini isla Que es el El de las gangas Exploro con el orfan El orfan tiene cuatro Más uno de cinco De apoyo Que le da El barcollón Y con esta Que le da otros Seis dados Seis dados Exploro este cuadro ¿Qué coño? El juego es siete La luna Un, dos, tres, cuatro, cinco Me lleva dos años A ver, sumar un punto más al borrado Y ahí ya termina ¿Los años? Sí He explorado Sumar un puntito ¿Uno? Uno solo Porque es una exploración de luna Voy a leer una luna Me si esta luna La tenemos cogida Amor mío Tenemos el 304 Creo que sí O el 354 304 Y el 354 No 354 Vamos a leer la luna Así ya He terminado la partida Explorando otro Tengo la sensación De que ahora la cosa va Más rápida A la hora de hacer puntos Y explorar Porque antes no he explorado Más de siete y ocho Y hemos explorado ya Dos o tres de diez y once Pero es que va muy lento El mal tiempo Ha retrasado nuestra partida Mientras tanto Ya aprovecho la tripulación Para explorar un poco más La isla Hemos encontrado Un grupo de nativos Que produce un lino magnífico Que sin duda Se vendrán Se venderán muy bien En nuestras ciudades Sin embargo El contacto con esta tribu No salió como esperábamos Algunos tripulantes En Salzar En una pelea Para conseguir el lino Y mataron a algunos nativos Braejoz local Le exige una compensación Aunque yo soy partidario De salir corriendo Sin más demora Le voy a dar una compensación 133 A ver si me llevo bien Con los puntos nativos He sido de acuerdo Con el caudillo local Mi tripulación se cedió Y no pienso permitir Que la codicia De estos marineros Vale, está grabando aún Empañe nuestras relaciones Con los habitantes De estas islas Coge tres linos De la reserva Y añádele a uno De tus barcos Da igual No Pues te lo van a quitar Los piratas Da igual Me da pila No, me da pila Lo meto A los barcos 1, 2, 3 Lo meto todo a este Joder, pues con una de estas ¿No puede tener tanto? Sí, puede tener cuatro No, bodega menos uno Por su daño Tres Enmarca este lugar Como un lugar Productor de lino Una ficha blanca Como se notan las recompensas Como suben Cuando subes el número Debes perder dos doblones O bien colocar una ficha de hostilidad En este lugar Por cada lino Que hayas cogido Dos doblones Por cada Una Seis monedas Hostia No me llega Una, dos, tres, cuatro Por tanto Tengo que poner Una de hostilidad Porque se han te podido pagar dos Así que tengo que poner Una de hostilidad Porque no he podido pagarlo todo Joder, puta madre Me llevo una hostilidad Y ya termina Te toca el rojo Que termine su turno Y que haga lo que pueda Para hacer puntos El rojo se recupera De todo esto Intente comprar algo por 10 Aunque sea una mejora O algo Y hace un punto más Y construye Y hasta ahí haces otro punto Y se queda dos demorados Construye Algo de 10 Pecitos Y pecitos Y pecitos Que mierda te vale Y sumas un punto Ah, y que el amarillo Compre algo Porque tiene 8 de descuento Y hace otro punto También el amarillo Este, el azul El verde Tiene un cubo amarillo Que intente comprar algo Voy Tengo una duda Tengo una duda Vale Y ya voy De las colonias solo Recaudar Vale Me he equivocado Una cosa Aquí en vez de coger bienes He cogido 15 monedas Porque había una No Dice que si hay una mina Coge solo 3 monedas No lo que ponga la mina ¿Lo ves? Menos mal que lo he mirado Me había llevado 12 monedas más 13 Es que lo digo Porque va a comprar algún objeto Con todo lo que tiene aquí acumulado Tiene 10 11, 12 Porque ha ganado Ahora aquí 10 monedas 10, 13 2, 6, 6 Había hecho un montón De cobre impuestos Vale Pues voy a comprar una de 22 Le da 2 puntos más 10 13 16 21 22 Coge por la de 22 Súmale 2 puntos más a este Al azul Y va a terminar aquí Paga 22 Y no voy a moverme Ni va a hacer nada Yo creo 10 15 ¿Por qué te quedaste todas las Estas ahí? ¿De qué? ¿Estas? No, los objetos Porque los Ah, no Estos no Perdón He comprado este 22 Le ha sobrado 5 monedas Y no va a hacer nada ¿Me toca? Pues, hombre Podría atacar o algo Y olvidarse ya Allí hay ganar otro punto más De victoria por allá Pero no lo voy a hacer Porque allí es el único Que compra sin subir el precio Por lo cual Podéis comprar Y 4 cubos Para hacer otra colonia Así que no voy a hacer Ya vengo por aquí Y voy a hacer Por mi gusto Y por mi placer Voy a hacer una reparación Le reparo esta Por placer Esta Y no puedo hacer este Porque no tengo Poquita medida Porque es una maldición Así que yo ya termino mi turno Voy a utilizar esta carta ¿Y qué haces? Y yo Aunque no voy a sanar esto Solo lo de aquí arriba Vale ¿Qué dice? Pago 6 por curarme Ok Ya estoy ahí Así que me quito todo Quítatelo Oye, ¿para qué me lo quito todo, verdad? Sí, ya acabó el juego Sí, ya acabó Es mejor si puedes comprar algo Comprar algo Claro Una construcción es un punto Espérate Porque a lo mejor Puedo hacer otra cosa Entonces A menos el dinero Gástatelo Para comprar un edificio De 10 Un punto de victoria Sí, lo iba a hacer Pero espérate Porque a lo mejor Puedo hacer otra cosa Más Padre Si llego Es que no puedo hacer La carta no digo Porque me llego hasta allá Porque me vine para acá Para arreglarme Pero ya es el último Bueno, pero has cosido La cartita Ahora antes te falta Que contemos la pita Sigue para dar más adelante Esa no te la quites nunca Y si solo voy con el chiquito Con el chiquito Lo intento ¿A dónde? ¿Para intentar? ¿De quién la carta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Contra 10 7 No, eso por cada lápida Que hayas encontrado Un éxito No, no, no Dice que juega la tinta Y añade un éxito Por cada lápida Bueno, seguro que tengas otras Es que puedes jugar varias Sí, tengo Azules Tengo dos Tres Y añade un éxito Hombre, sinceramente Entre partida y partida Te la puedes guardar Yo creo que te sale más a cuenta Ganar un punto Pero es que tengo un mapa ya Y uno que no está completo Entonces la puedo utilizar Bueno, pero eso para tierra Las laranjas no son para tierra Oye, eres bien metiche Ay, es que me las Estas verdes ¿Pero las qué? Es que me las aprendo por el color Se ve Cuando son laranjas para tierra Nada más se tienen Las laranjas Hace un puntito, yo creo Y te la guardas Para la siguiente partida Porque no se pierde Déjame ver si hay alguna De exploración o de navegación No hay nada Atacar Atacar Navegación No Mejorar menos cuatro Mejorar menos cuatro A lo mejor mejorar Puedes mejorar y construir Las dos cosas No ¿Qué mejor? Pues cualquiera Un muelle Estás en un muelle de especias Muelle de especias Es este Puedes hacer 18 Uf 18 A ver, tienes 8 Menos cuatro 12 Con cuatro monedas No Con cuatro monedas No, seis monedas Haces esta mejora Con seis Y es un punto de victoria Y luego, si tuvieras otras diez Que no creo que tenga Bueno, tienes ocho Más otras dos Con ocho monedas Puedas mover a Con este con ocho monedas Puedes hacer dos mejoras Dos puntos de victoria Si no he hecho mal el cáculo Si tienes Si tienes Sin monedas Así lo voy a comprar Creo que sí, ¿eh? Vamos a hacer los números Antes Mierda, mierda Todo por estar buscando Esta chingadera No hago puntos ¿Cómo que lo vas a? Puedes hacer dos ahora No me vale nada Pierde de todas formas Pero te lo guardas Si en la siguiente turno Aquí vas a hacer cuatro Y te encabezas a toda prisa Si guardas un montón de cartas Esas no se pierden Esas se guardan entre partidas Llego de todas formas Dice Mejorar menos dos Menos cuatro Menos seis Menos seis Entonces te va a sobrar Mira Yo te diría Gastas uno de estos Son ocho Menos No, porque me da un punto de victoria Si lo hago solo con monedas Vale, a ver cómo lo haces Son menos seis Si construyes, ¿eh? El de diez Menos seis Menos seis Y construir A ver No, eso es para mejorar Construir te da menos dos solo Te hay que pagar ocho Para hacerlo Ocho Vale, ocho Y te da Este edificio Bueno, realmente ese no Al que tú quieras Disculpa, al que tú quieras Porque estás pagando con monedas Haces de que tú quieras Da igual porque Este lo utilizan yo un montón En la partida Suma dos puntos Uno y dos Ah, pues está en el juego Y mejoro Y mejoras Solamente puedes mejorar Amarillo Porque estás en un amarillo No hay amarillo Amarillo hay dieciocho Pero no te llega Porque esto es ocho Uy, por cuatro monedas Porque ocho Menos seis Catorce Te han faltado cuatro monedas Para hacer otro punto Por cuatro moneditas Pero has hecho dos Está bien ahí A un punto solo Para haber empezado Como había empezado Que había empezado Súper flojo Está muy bien Ahora tú tienes Un montón de cartas Para hacer este Y ojo Este puede ser Tres Ojito Tres Más tres seis Van a tirar acertada Siete puntos En una sola jugada Después Si te sale bien Haces siete puntos Que serán De diecisiete De la partida Siguiente ¿Qué es eso? No has perdido nada Ya me voy a dormir Vamos a hacer las Cuatro horas de mi vida En la basura No, dos Dos, vamos Dos horas treinta Dos treinta Por las pausas Vos hacéis simplemente La mejora rápida De final de partida Primero el campeón Que es el morado Mejora algo Ponme un Más uno En un En un papelito Voy a mejorar Una De Vale Estás apuntando Los puntos Si quieres Ahora Vale Más uno Voy, voy, voy Espera Más uno Más uno Que le sumo A la reputación Ya está Espérate Se puede mejorar Ah, no, no Voy a mejorar un campo Mejor Cuatro seis Cuatro seis Cuatro seis Cuatro seis Cuatro seis Cuatro seis Uy, no Hay muchos de cuatro seis Sí Cuatro ocho Ya no subimos A cuatro ocho Hacemos uno de cuatro ocho Que me dé ocho monedas Cuatro ocho Prefiero un campo Que me dé más dinero Lo primero que hago es que este le pongo un campo de ocho aquí abajo Un mes de seis Ocho Monedas Vale, ya está Una cosa hecha Siguiente Instruir a consejeros Hay que empezar a hacer mejoras de consejeros Dime El listado lo tenemos aquí Vamos a ver qué podemos hacer de mejora de aquí Va, a ver, yo a quién mejoro Si no te puedo mejorar, a esta Cobrar impuestos ¿Cuál tenemos que cobrar impuestos? ¿Lo tienes todavía listado de las mejoras? Ahí está ¿Está bien en la misma hoja? Ah, sí, está aquí impuestos Está todos agotados de impuestos Venga, estoy malapela Pues voy a coger la menos sutil Comprar más tres Vale, ya voy a comprar más tres Ven mirando qué mejora le haces a uno de los tuyos Nada, no se ve nada Sí, míralo, ven mirándolo Yo voy a tratar de comprar más tres Porque no me sirve ninguno Y he cogido comprar más tres Voy a apuntarlo aquí Pues a este, como tengo que ponerle a fuerza Pues a este ponle construir menos tres Vale, construir menos Comprar más tres Aquí, ya voy recortando Con esta mano de polvo la llevo clarísima Vamos allá Qué letra de mierda Tengo más, me dio tiempo que me suspendiera Por la letra No por la nota Comprar más tres Espérate Quiero llamar por parte Comprar más tres Ya se lo he puesto a esta Horriblemente mal escrito Pero bueno ¿Tú cuál quieres? Toma, sí, bueno Ahí tienes Un momentito que vaya a apuntarlo bien Porque es escrito como una No se ha cerrado No se ve nada Comprar Más Tres No es de explorar menos Más dos Toma, aquí tienes boli Para esos dos tuyos Y este señor No puede mejorar a nadie Este Así que este no lo hace Porque ninguno Están todos llenos Ya de habilidades Y el otro A ver Esto es de explorar más cosas Y el otro Estoy moviendo Están moviendo estos Sus sitios No vale para nada Construir menos tres Qué mal Ya no pinta Bueno, este boli Lo voy a tener que guardar Ya En el monete En el chiwiqui Se acabó el chiwiqui Tengo que ir a preguntarme Donde viene el tinta Que se borra Porque yo quedo muy malo Y tengo que borrarla Luego Si no lo hago con el herri con saliva Empecemos Pues hasta hecha de la lista ¿Verdad? ¿Qué? Los has tachado de aquí ¿Verdad? Sí Vale Pues nada Ahora elegí cada uno Un consejero que os queda Y cuál no No me queda este Vale Pues dame los otros dos Este se va al mazo El resto al mazo A ver qué valores tienen Este se va a quedar Igual cuatro Joder Qué mierda tío Se va a quedar el sabio Eólico Bueno Del aire Y Nada ¿Y qué valores tienen? Este tiene cuatro Seis Y el otro de allá Que cuánto dinero vale Cinco Por tanto se puede quedar Como mucho uno De valor tres Pues mira Este y este fuera Y este tiene que quedar Uno de valor dos Este Nada de la exploración Es el único que me gusta Te dejo volver a lanzar los dados Qué pena Se me pierden Los buenos personajes Vale Ahora los puntos Exacto Y siguen Y siguen en el mismo Oposición Todos Así que ya está Porque lo que queda es Mejorar Ah Mejorar buques Cada uno suma un punto Un buque Y la hostilidad Aún nos quedan dos cosas Coño Vale Vale Nos faltan dos cositas Solo Y ya está terminado La partida No más Voy poniendo de tanto ¿De cuánto? No me voy a jugar ¿De cuánto pierdes? Pues en uno me ganas con siete Y en otro me ganas con cuatro ¿De cuatro con el? No pienso seguir invirtiéndole tiempo De sueño Y de esfuerzo A una partida Que estoy perdiendo Pero para ver cómo avanza Realmente Esto Dices que puede ser también Un solo ¿No? Pero terminas Porque yo ya me harté Vamos a tirar daditos Para ver esta mierda ¿Tú cuántos tienes De ficha que te sobra? Este tenía una más Que se le he quitado Este tiene tres Pues se le he quitado yo Sin querer Pues tirado dados Y por cada hecito Perdona Aquí Ah no Ya me hemos hecho El invierno Vale Uno Pues puede quitar Esta ficha O esta La que tú prefieras Vale El otro tira dados Ah no Puede quitar Pues puede quitar Una de estas Y una de las permanentes O dos de estas Y ninguna permanente Pues a la cajita esta Yo tengo Tres Dos Antes puedo quitar Del azul Una permanente Nosotros Están en la ruina Todos Esta Esta ya me olvido De ahí que es que Le den por el culo Esa tiene demasiado Por la que menos tenga Esta Bueno Por el quito Esto Así no tengo que poner De fichita Y el otro Tiene dos Dos Quita una permanente No Quita dos pequeñas Una Y dos pequeñas ¿Dónde están? ¿Están moradas? Yo no lo veo Aquí será Y ya Ya está Todo Creo que ya está todo Practilidad Notas gloria Las han notado Y asignan los títulos Que se quedan igual Pues ya está Ya acabo Vamos a ver Saluda la camarita Con tu pezuñita Con tu pezuñita Adiós Cuándo un besito Como yo Guapa Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego